Música Música Hola, 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 ¿qué tal a todos? Joder, ¿cómo suena esto? Estoy aquí que se me ha olvidado los puntos. Voy a quitar la mitad de los puntos. ¿Por qué si no esto va a ser un Cristo? Porque conozco a la gente. Vale, ya los he quitado. Ahora sí que están quitados. Vale, perfecto, todo por aquí, por allá. Vale, tengo esto para banear a toda la peña ya. Pues nada chicos, nuevo capítulo y hoy preparamos el negocio. Vamos a coger la ya temida y conocida Pikachu. ¡Ay, qué motillo! La Pikachu. Un rojo. No me fío de estos ni un Cristo. Vale, en teoría, el local debería aparecer ya, ¿no? Vamos a ver. Me lo tengo que aprender, eso sí, ¿eh? Triad Records, ahí está. ¿Qué tal, socio? Vente para la entrada del negocio. Estoy aquí con Ricardo. ¿Qué sí? Hemos entrado por el parking. Yo he dejado mi coche y la plaza de garaje es mía. Nosotros tenemos dos plazas de garaje abajo, una para ti y otra para mí. Vale, vale, yo estoy yendo para allá. Venga, te espero aquí. ¿Ahora? Ahora... Como rupe. Gracias. Oiga, levántese. ¿Te gusta el imperio que vamos a montar? Me mola el imperio Japón que vamos a montarnos. La polla, chaval. El nuevo imperio. Atención, mira qué pose de guardia. De segura también, mira. Lo tengo ensayado. Así no pasa ni Cristo. Así me ha visto, Ricardo. Y ahora ven para aquí. Mola. Ven aquí, esta sala. Ah, mira, la sala de descanso, ¿no? Y aquí está, en este estante tienes aquí para poder cambiarte ropa. ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí. En esta esquina de este estante tenemos aquí. Ve el estante de... El penúltimo estante de arriba. Este es el tuyo, ¿vale? Para poner ahí tus cosas. El mío es el de... Aquí, aquí, aquí. Mira, desde aquí. Hacete desde aquí. Donde yo estoy. ¿Dónde ahí? No, nada. Ah, porque... Mira, 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 mira. Espera, dale. A músculo inicio. Y te va la tablet que te he entregado antes con el contrato. Entras de servicio. Y una vez entras de servicio, ahí te puedes cambiar ropa. Ahora sí. Ok, ok, ok. Ya está el tío de servicio. Vale, me lo miraré. Es porque tengo los brazos muy fuertes y me la rompen. Estoy como Hulk, tío. Mucho, mucho entrenamiento. Mira. Mira qué musculaco. Bueno, vente, Ricardo. Soy un puto toro. Pasa por aquí. Dios. Socio, mira. Voy a hacer... Un traspaso desde mi cuenta personal... La cuenta del negocio, ¿vale? Primero que nada. Vale, ¿cuánto vas a invertir? Voy a ingresar 2.000, ¿vale? Perfecto. Con mucho sudor de mi frente lo he conseguido. Yo voy a ingresar otros 2.000, se me dejan. Igual hay que llevarlo en efectivo. ¿En efectivo cuánto tengo? Espérate. 5.000. Hostia. Soy un 10. Sí, hay que llevarlo en efectivo. Luego me acompaña al banco. ¿No tenemos nosotros un cajero aquí, quizás? Desde hoy no tenemos cajero, coño. ¿Pasa? Acompáñanos. No tengo permisos para hacer nada. Venga, va. Acompáñanos, acompáñanos, Ricardo. Tienes permiso para hacer muchas cosas. Dar hostias. Esa es mi parte favorita. Mira, primero que nada, esta es la sala de escalera, que es por donde hemos entrado. Desde la planta baja. Esto solo tiene acceso a los empleados. Sí, ¿y los accesores funcionan? Los hemos bloqueado, solo funcionan con la tarjeta de empleado. Vale. Son espaciosos, mola. Vale, continúa por aquí. Vale, aquí hay un vestidor para la gente. El mítico guardarropa para... Ah, vale, guardarropa, ok, perfecto. Para nuestra gente. ¿Y quién se encargará del guardarropa? Bueno, eso depende. Eso es lo de momento que lo agarren ellos. Y aquí es donde empieza la magia. ¡Ey, ey, ey! Pero esto es una pasada, tío. Aquí es donde empieza la magia. Pero, tío, pero, tío, pero bueno, pero... Pero lo vamos a hacer de oro con esto. Nos vamos a hacer de oro. Joder, mira su escenario y todo. Tenemos nuestro escenario, nuestras cositas. Joder, qué de puta madre, tío. Vale. Ya estoy, ya estoy. Que había pestaña un poquito. Acompáñame, Ricardo. Bueno, tú en teoría no es tu labor, pero si alguna vez estás solo en el local, pues también te dejamos. Sí, se lo pregunté antes. Me enseñáis a ver cómo va el tema de poner las copas y los precios y eso, por si algún día me toca hacerlo a mí. Vale, aquí en este armario es donde tenemos las bebidas. Vale. Ahora mismo no tenemos. Ahora mismo no tenemos. Pero bueno, es sencillo, ¿vale? Tú, cuando te das la bebida, tú simplemente le das, te sacas la tablet. A inicio, ¿verdad? Eso es. Sí. Productos. Que le dan factura. En crear factura. Ok, ok. Y entonces tú le pones ahí el ID del, el número, vamos, la identificación del nombre del DNI de la persona, el motivo, la factura, por ejemplo. El motivo te explico. La cantidad. ¿Le explicas tú, Ernesto? Le explico yo. Sí, en el motivo tienes que poner, por ejemplo, dos cervezas, barra, triad récord, ¿vale? Siempre hay que poner triad récord al final. Eso es. El número, el este y luego, pues, la factura, los precios, que ya, ahora luego te enseñamos cuáles son los precios. Ok, ok. Y el total de la factura es los precios, obviamente, ya está. Eso es. Vale. Acompáñame. Fácil. Que esto tiene más magia. Oye, el local es una pasada, ¿eh? Ah, ese local va a triunfar. Va a triunfar. Lo que sí que veo que no tiene un sitio así, digamos, para que la gente baile en plan discoteca, ¿no? Pero... Bueno, oye, la gente puede bailar donde le dé la gana. Ah, no, pero está de puta. Tenemos nuestros reservaditos. Ah, guay, guay. Y luego está ahí el gran reservado. Ajá, muy bien. O sea, esto es para los clientes VIP. Sí, esto, pues, cuando, por ejemplo, se haga una presentación, pues, estaríamos aquí todos los ejemplos. Ejecutivos. ¿Por qué te digo presentación? Porque, mira, acompáñame. Esto está muy bien. El negocio de tener aquí, pues, eso, sí, un poquito de fiesta. Espera, 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 Ernesto. Hay una cosa que no lo has enseñado. Ven para acá, Ricardo. Me llamáis Ricardo y, en verdad, sería más corto que me llamase Ricky, pero bueno. Me gusta más Ricardo. Suena con más potencia. Ah, es verdad. Mira, aquí está la mesa de cócteles, ¿vale? Tú te tienes que acercar y aquí tendríamos que tener nosotros. Tenemos que llegar al convenio con algún badurake para que nos traigan los refrescos, los vasos de ron, el hielo, la tónica, el azúcar y la fruta. Y cuando llevemos ya bastante experiencia con cócteles, nos tragarán un nuevo libro de recetas de cócteles, ¿ves? Arriba aparece toda la experiencia que tenemos aquí con los cócteles, que nosotros iremos anotando los días a día. Pues, hemos hecho tantos cócteles. Somos unos máquinas. Y cuando ya nosotros sepamos los cócteles que llevamos, nos darán ese libro de recetas para aprender nuevos cócteles que van a ser los mejores de la ciudad. Bien, bien, bien. Va a ser un local con clases, por lo que veo. Hombre, qué menos. ¿No has visto la clase que destilamos nosotros? Sobre todo tú. El yin y el yang. El yin y el yang. Mira, acompáñanos. Mira, como verás, ya tenemos algún disco de oro y yo sé que todavía no hemos empezado. Sí, sí, no, ya veo discos de oro, discos de platino. Eh, ¿le has enseñado los baños? Ah, no, claro. Que seguramente vas a tener que sacar algún cocaína mano de aquí. Claro, estos me los vas a tener que controlar bastante, ¿eh? Sí, no, yo iré dándome, o sea, por lo general estaré siempre en la puerta. Mira, aquí tienen todo tipo de productos de aseo. Ah, muy bien. Y paquetes de tabaco para cuando le des alguno por eso. Pero si ves a alguien fumando aquí, lo sacas a hostias. No, no, no se fuma dentro del local, ¿no? ¿O sí? Sí. Pero no en el baño. Dentro del local, sí. Pero en el baño no, que lo mismo se fuman en otras cosas. Y aquí tener cuidado con la gente de, ya sabes. Sí, los que se quieran meter coca, ¿eh? Si tú ves a algunos que se metan aquí dos o tres en un baño, lo sacas a hostias. Aquí, por cierto, me podrías dar al... Aquí la coca solo se la meten cuando nos la vendamos nosotros. No puedes portar arma dentro del local. ¿Una porra o algo así? No, no puedes portar arma. No tenemos permiso. ¿Y algunas bridas para esposar a alguien? Bridas, sí. Tú... Pálese de tus puños. No, sí, eso sin problema. Pero digo, por si imagínate que viene una banda de latinoamericanos y son 15 tíos. Y antes de actuar, te llamo a la policía. Primero, llamamos a la policía y si tienes que actuar, actúa. Pero primero a la policía. Vale, mira, acompáñame por aquí. Estamos en un negocio totalmente legal, Ricardo. Aquí está la otra cara del negocio. Acompáñame. Vale. Creo que esta va a ser la cara que más me gusta a mí. Esta es la parte para los VIPs. Bueno, aquí tendremos la mesa de reuniones. ¿La ves? ¡Guau! ¡Guau! Para cuando tengamos que firmar algún contrato, alguna negociación discográfica. ¡Una puta madre, tío! Oye, ¿y las teles funcionan? ¿Se puede poner cosas en las teles? Fijaos, y hasta tenéis un plátano de oro, tío. ¡Hombre! ¡El puto plátano de oro! ¡El putísimo plátano de oro! No lo gana todo el mundo, eh. No lo gana nadie. Acompáñame. Golden Banana, motherfucker. Estudio. Y aquí es donde se hace la magia. ¡Joder! ¡Qué pedazo de mesa! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué guapada, tío! Aquí es donde se va a hacer la auténtica magia. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Como verás, tenemos micrófonos de última generación. Una buena batería, una guitarra, un bajo. ¿Pero cómo habéis conseguido todo esto, gente? Eso no se pregunta nunca. ¿Pero no estabais arruinados? Bueno, ha habido una inyección económica. ¡Hijo de puta! Habéis robado tres bancos por lo menos. O cuatro. ¡Hijo de puta! No habéis contado conmigo, tío. Y acompáñame. Pero si tú eres el primero que no querías meterte en líos. Ya, coño. Pero para financiar un negocio serio se hace lo que haga falta, tío. Y ya solo queda el último por enseñarte. Ah, que todavía hay más. Ahora bajamos por aquí. Bueno, el parking sí lo he visto ya, ¿eh? Ah, pues el parking lo he visto conmigo, pero no, no. No lo he visto todo. Todo, todo, no. Claro, es que... Es una chulada el sitio. Ricardo, el carnet de conducción es verdad, ¿no? La sala de gestión del almacén, ¿vale? Aquí es donde recepcionamos los pedidos cuando vayamos a buscarlos. Que eso también entra dentro de tus funciones y de las de todo, vaya. Te voy a explicar ahora, ¿vale? Vale. Nosotros cuando hagamos pedidos, pedidos ahora mismo no más que podemos hacer. Y nunca preguntes qué es esto. No, de eso no lo pregunto. Eso no. Pedidos no más que podemos hacer. Ernesto, Shelly y yo ahora mismo, creo. Sí. Y lo mismo a ti, seguramente también te damos permiso para hacerlo. Ven con nosotros, Ricardo. ¿Dónde está? Me ha dado un tiro en el cuello. Oye. Vale. Cuando hagamos pedidos, tendremos que ir luego a buscarlo a la lonja, ¿vale? Ajá. ¿Dónde quedamos? Para traerlo. Y... Espérate. Para eso... Este vehículo de empresa. ¡Oh, qué de puta madre! Una furgoneta. Y... Bueno, yo no sé si con mi carnet puedo llevarla, ¿eh? Sí, sí, sí. Puedo llevarla. Furgoneta, sí. Y luego cuando haya que ir a buscar las pistas... También tenemos esto. ¡Joder! Pero esto es otro nivel, tío. Esto ya sabes, cuando hay que ir a buscar artistas... ¿La furgoneta y el scammer venían con el local? Sí. Sí. ¡Qué de puta madre! ¿Y se pueden pintar y tunear? Eh... No. No sé. ¡Oh, qué putada! No digo para ponerlos de rojo o de negro, que serían los colores controlativos. Tengo que pestañear un momento, ¿vale? Que tengo un tirón en el cuello y no puedo girar. Vale, 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 vale. Pues vamos para arriba. Acompáñame, Ricardo. Bueno, ¿has visto que esto es un negocio serio? Sí, joder, esto es otro nivel, tío. Así, contad conmigo, ¿eh? Va a costar sangre. Oye, no se ha hablado del tema de mi sueldo. Ah, el sueldo... ¿Cuánto voy a cobrar? Bueno, ya lo verás en la nómina. No quiero sorpresas, ¿eh? Ya lo verás en la nómina. Vale. Abrimos el... Que para mí la idea es ya dejar la chatarra. No, no, con esto ya te aseguro yo que vas a dejar la chatarra. Muy bien. En cuanto... Que sea por hobby. Sí, hombre, arriba a veces llegan anuncios que te dicen cuánto es. No, no, el ascensor no tienes todavía acceso. No tienes llave de acceso. Vale. A pata, a más. Bueno, ya me lo tendrás que dar porque yo tendré que tener acceso a todo. Ten en cuenta que yo soy el encargado de la seguridad. Evidentemente, evidentemente. No me gusta que suelen tantas chilenas en el barrio, ¿eh? Hijos de puta, esto es un local serio. Oíros por ahí. Cago en la hostia que me dio a hostias, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Te gusta el negocio? Joder, tío, me encanta. Mira, de hecho, te voy a contestar así. Sí. Es la polla, Ernesto. Poco a poco. Oye, te has superado, te has superado, tío. Te has superado. Oye, y muchas gracias por contar conmigo, ¿eh? Ya sabía yo que con tu carácter es lo que iba a necesitar yo en las calles. Claro que sí, joder. Cago en la hostia, dame un abrazo, coño. Entonces, en tu... Ha sido un poco extraño, ¿eh? Bueno, así se dan en mi casa los abrazos. Ha sido un poquito... No, pero bueno. Pero bueno, a ver. Ahí, a ver, venga, ahí. ¡Hala, ya no lo quieres tú! Vale, pues nada. ¡Hala, que te den por culo! Vale, yo creo que tu puesto... Bueno, tú sabes más de... Ahora, ahora lo abrazó yo. Ahora sí. Yo creo que tu puesto... Lo suyo es que estés aquí, ¿no? Sí, supongo que aquí. Bueno, casi mejor aquí para tener rápido acceso a la sala de fiestas y a las escaleras y todo. Y aquí también protegiendo a la persona que está en recepción y a la oficina esta. Tú, si no hay nadie en recepción, tendrás que indicarles que la discoteca es al fondo a la derecha. Me imagino que no se cobra entrada salvo para los eventos, ¿no? Eso es. En los eventos ya tendremos que poner varios en la puerta. Claro. Pero piensa... Y que me eche un cable Benny o Alex. Sí, tú piensa todos los eventos que vamos a hacer porque, claro, teniendo discográfica, todos los artistas que vamos a presentar. Y también que podemos empezar por la propia inauguración, una fiesta de inauguración. Sí, se ha estado pensando. Una fiesta con temática japonesa, que la gente pues venga con sus... Con sus... Vamos, con sus outfits japoneses. Nos mola la idea, sí, sí. Y luego pues ponemos intros de anime. Caballero, no se olvide. ¿Quién habla? ¿Quién habla? A ver, voy para allá. ¿Quién coño ha hablado? ¿Qué ha pasado? ¿Sería alguien que pasaba por la calle? Joder, no lo sé. Y lo hemos escuchado, lo hemos oído por la ventana. Puede ser, pero es un poco raro, ¿no? Nos fumigan. Nos fumigan. A ver, cojones. Sí, será alguien intentando huir de... Ya sabes. Ah, mira, fíjate, hay cámaras aquí, ¿eh? Sí, sí, claro, tenemos último en tecnología. Entonces, cualquiera altercado o... Sería grabado. De puta madre. Así que nada, voy a mirar cómo va a hacer un pedido. Y en el momento que podamos hacer los pedidos y tal, pues... ¿Para cuándo tenéis pensado abrir? Pues hombre, yo creo que en cuanto dominemos todo lo que vienen a ser los pedidos, pues yo abriría en cuanto antes. Luego ya hacemos una fiesta que es de inauguración. Claro. Pero empezar con un pedido, con... no sé, un poco de movimiento. Hombre, Sheila. ¿Qué tal? Oye, me tendréis que dar una tarjeta de acceso de estas, ¿no? Para yo poder cerrar las puertas si es necesario. Cerrar, abrir... Sí, ahora que las tienes, ¿no? Si te acercas a las puertas, ¿no las puedes pasar? No, cierra, cierra. Vamos a hacer cosas del negocio. Sí, pero quiero saber si él puede... Oye, ¿y dónde están Ben y Edu? Ni idea, se habían ido antes. Ben y Edu no están ahora mismo, fueron a dormir. Ricardo, ¿tú cuando te acercas a la puerta puedes abrirla? ¿Ya han visto el local? Vale, vamos a salir... Espera, Ricardo. ¿Tú cuando te acercas a las puertas no te deja abrirla con la tarjeta de seguridad? Ah, vale, vale, ya funciona. Que no te funciona la del ascensor, ¿verdad? El ascensor tengo que comprobarlo, déjame mirarlo. No, no, el ascensor no funciona, ya te lo digo yo. Sí. Bueno, por si acaso. A ver si hay alguna sorpresa. ¿Qué? Te puedo mandar a un cajero a sacarme 2.000 pavos, pero mando el Bitsum y lo sacas. Vale. Para ingresarlo al negocio, porque yo he entrado de servicio y no puedo salir ahora mismo. Tú también no estás de servicio, ¿verdad? No. Pues sé que tienes el mini ahí abajo, te mando ahora el Bitsum. Llámame cuando esté en el cajero y te mando el Bitsum y vienes, ¿vale? Vale. Vale. ¿Qué te parece, Alex, si hacemos... Ricardo, ah, vale, que puedes... Yo, espérate que venga Shaila y me meto la inflación económica que he pensado meterle. Vale. Pues yo debería de ir también al cajero. ¿Tú estás de servicio? Sí, pero bueno, yo voy a coger dinero para el local. Entonces puedo hacerlo, sí, ¿no? Entonces voy yo también. Ah, esa es otra cosa. Cada vez que yo venga aquí a trabajar, tengo que entrar de servicio y cuando salga tengo que salir, ¿no? Eso es. Y si tú eres el último en salir, tienes que cerrar el local, ¿vale? No se puede quedar abierto. A ver. O sea, cerrarlo desde la tablet del trabajo. Sí, de la tablet, cerrar negocio, ¿no? Eso es. Ahora mismo está cerrado y te sale abrir negocio. Claro, exacto, vale. Tú cuando tal, vamos a intentar hoy abrir, aunque sea un par de horas, para ver cómo funciona esto. Mira, acompáñame ya que estoy, porque la mesa de mezclas... A ver si me han puesto la que yo quería. Vamos a cerrar. Ya me dejarás grabar alguna de mis maquetas, tío. Pobre, por supuesto. Y a ti además no te cobro. Y algún día si quieres presentarla, si quedan buenos temas, lo hacemos. Ey, pues de puta madre, si no me hago así la Nicole, no sé cómo no me la voy a hacer. Hombre, te digo una cosa. Te digo una cosa. Tú conmigo, Ricardo, tú conmigo vas a conseguir uno de estos. Pues esta niña de puta madre, ya te digo. Tú vas a conseguir conmigo uno de estos. Tú hazme caso. Ya ves. Tú hazme caso a mí que lo vas a conseguir. Oye, me llega una notificación al móvil de que el Urban Food está abierto, pero Sheila está aquí. Bueno, pues tiene más empleados. Ajá, vale. ¿Y Sheila va a compaginar los dos sitios? Pues eso no lo sé. Tengo, por cierto, que tengo que ir allí para hacer un convenio para ciertos ingredientes para los... Pues vale, si quieres te acompaño, porque de paso te voy a comprar un combo. Vale, pues ahora vamos para allá. Vale, ¿cómo funciona? A ver... ¿Qué? Y ya está. Vale, voy a hacer una prueba. Por cierto, me voy a tener que comprar una camiseta nueva porque esta con mis músculos tonificados ya la he roto. Pero es que estoy demasiado fuerte. Mira, mira qué músculos. A ver. Es que soy una bestia, joder. Ah, vale, ya pillé cómo va. Ey, Wu-Tang Clan, tío. Hombre, yo me he inspirado mucho los Wu-Tang para hacer este local. Por una escamera. No, no, esos locales los Wu-Tang. Néstor. Dime. Vamos a ir primero al convenio con los Badulaques, ¿te parece? Vale. Está abierto. Vamos en mi coche. Está abierto el Urban y está abierto también el Badulaque Central que está aquí al lado. ¿Dónde prefieres ir? A ver, yo creo que es lo de chincheta, ¿no? El chincheta es el bueno. Y además trabaja Sheila también allí. Es el dueño del... Bueno, el encargado. Vamos, podemos decirle que Sheila les ha conseguido este contrato con nosotros. Y que le suman el sueldo a la pobrecilla. Efectivamente. Vamos, señores. Sí, vamos para allá. Venga. Por una de carna. El chico de puta eres, palanca. Eso es un local que me he fijado. Dime. Si me subieron el sueldo ayer. ¿En serio? Ya tan rápido. ¿Pero te lo tienen que barbacudir? Me ascibieron. Debes de ser la empleada del mes. ¿Esta puerta no se puede cerrar? No, cerrando esas no tienes acceso por ningún lado. Joder, tengo la camiseta destrozada. Hombre, con esos músculos... Es que me habéis dado una demasiado pequeña, tío. En cuanto he hecho un estiramiento, se me ha rajado. Ahora me da un poco de vergüenza ir así a los sitios. Pónganse el cinturón. No sé si iré la Pikachu, por si está la compañera de Sheila para darle una vuelta a la moto. No, si está la compañera de Sheila te dejo el coche y digo que es tuyo. No, no. Ah, que estás detrás de alguna periquita. No, ella la quiere montar la Pikachu solamente. Cuéntame, Ernesto, cuéntame qué pasa con la compañera de Sheila. Nada, realmente. Que el otro día se rieron de mí por la Pikachu. Pero yo sé que es envidia. Ya. Y porque era un poquito rata, me decía Sheila. En vez de comprar un perrito, compra ocho. Y yo sé, claro, todos los voy a comprar. Me ha llamado el mexicano que quería quedar conmigo. Pero me dijo que no tenía chatarra. Le he dicho que ahora mismo no puedo. Yo creo que me quieren dar una paliza a los mexicanos. ¿Has tenido una paliza a los mexicanos, por qué? Porque llevo cuatro días estafándoles con la chatarra. Y les estafé vendiéndole el coche. El coche que estaba más cascado que yo. Y se lo vendió a los mexicanos. Eh, 7x, si necesitas que vaya contigo, me dices. Tú tranquilo, Ricardo. Que yo tengo algo que se llama lealtad en el bolsillo. Que tiene un filo que vamos. Al que pone tonto se lo he errado el cuello. Con ella. Bueno. ¿Has visto el cambio estético que le he hecho al coche? Para que gane más aerodinámica con la ventanilla. Pero en rota siempre funciona mejor. Efectivamente. Que me he tropezado y le he metido un codazo de Dios. Después tendré que pasar por el taller. Vale. Pues habrá que hacer el convenio. Y habría que pedir ya algún punto de estos, ¿no? Habría que pedir algo ya de... Por cierto, voy a sacar los 2.000 pavos. Yo también los saco yo aquí de camino. Vale. Vale, Sheila. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal, qué tal? Contarme. Veníamos... Con cualquier otro. Vale. Decidme qué necesitáis y yo se lo paso al jefe. Es que ahora mismo no está. Vale. Tiene un horario un poco especial. Vale. Así que a lo mejor tendréis que hablar un poquito por ahí arriba. Vale, perfecto. Entiendo. Vale, pues sí. Le mandamos un email entonces. Eso es. Eso es. Un correo y os aclaráis por ahí y a lo mejor podéis quedar. Vale, genial. Vale, perfecto. Vale, dame... Nada, nada. Déjame un segundo y... ¿Cómo te lo digo? Bueno, le digo. Ponme un puntito y te paso su correo electrónico. Perfecto. Bueno, y dame un combo de esos de bocadillos y de agua. Aquí estoy. O sea, a él le compras combos de bocadillos y a mí no. Pero porque me has convencido tú. Me parece muy feo. A mí me vienes a comprar un perrito solo y a él le vienes a comprar un combo. Por cierto, compi, no sé si tú sabes, yo creo que sí. Ella va a trabajar también para nosotros. ¿Y tienes la duda de si puede seguir trabajando aquí? Si tiene solo un trabajo, sí. Si tiene dos, tiene que dejar uno. Tiene solo trabajo. Solo trabaja aquí y ahora va a trabajar en la discoteca también. Pues yo tengo este trabajo y tengo otro. Así que sí, sí puede. Vale. Genial. ¿Ves? Ya te quedas tranquila. Qué mal tiempo hace, ¿no? Claro, pero es que... Mira, mira la nube. Mira la nube que hay, tío. Pero es la que te he dicho yo. No. No, esa nube no tiene buena pinta, ¿no? Ah, pues entonces... Acabo de... Acabo de ver otra nube pasar. Yo... Esa nube, es la nube, es la nube, es la nube, es tío. Sí, se parece a un león, muy bonita. Pues nada, Sheila, pues si no quieres no compro con vos, ¿eh? Sí, 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 está... Ya está, ya... Sí, hombre, cómpraselo. No, se enfada. No. Yo siempre te hago la venta a ti, Sheila. A ver, a tu compañero, ¿vale? A ver, ahora os mando el correo, decirme qué queréis. Yo quiero un combo de 10 de... Perrito y agua. Venga. Unos buenos perros calientes. Y otro por aquí. Yo es que ya compré antes. Vale, ¿por qué no empiezo? Yo quiero también otro de 10. Venga, ¿por qué no empiezo? Por mí mismo. Y creo que estabas tú. ¿Le compraste a él? Creo que sí. Ah, hombre. No recuerdo. No recuerdo. Vale. ¿Te ha llegado la factura? Listo, pagada. Vale, dame un segundito. Vale. ¿Cuándo traes camel, eh? Ricardo. Desde que estoy aquí no hay manera de encontrar camel. Ricardo. Sí. Y ahí tienes. Muchas gracias. Ahí tiene una tienda de ropa helada. Sí, ahora ya. La camiseta que no esté rota, por favor. Voy a... Voy a reclamar porque esta no ha durado nada. Como se nota que he comprado las camisetas en el prima, tío. Coño, es la que me habéis dado vosotros, pero me la habéis dado pequeña. No te da vergüenza. Que me la habéis dado pequeña, joder. Está hecho una bestia el Chojin. Quédate la pago por Paypal. Vale. Ahí tiene todo. Y... Ute. Ute. Pero no creo que Ricardo sea una bestia tan bestial como la Pikachu. No, la Pikachu es insuperable. Hay un poco chocada a tu moto. Vale. Factura recibida, pagada. Perfecto. A ver... Gracias. Nada. Mucha gracia a vosotros. Perfecto. Eh... Darme un segundillo. Que os mando el correo. Vale, perfecto. Pues voy yo pa' afuera. Echa un piti. Venga. Aquí estamos, Ryuk. Haciendo convenios con los Badulaques para que nos pasen las cositas. Voy a la tienda de aquí enfrente a reclamar una camiseta nueva. Voy a poner una queja, tío. Eh, bueno. Tú di que vas de parte nuestra y te la dejan barata. Venga. Lo... Bueno. Luego no tengo para ir al... Oh, bueno. Sí. Coger el coche del parking. No pasa nada. No. Iré con mi coche luego al local. Vale. Lo dejas ahí en la entrada. Sí. No hay problema. Luego nos vemos. Y ya tengo Ryuk con mi mochillo, eh. Ya no es la mochillo. Ahora es la Pikachu. Porque es amarilla. Y estamos aquí haciendo los convenios para el hielo, la fruta y la leche. Para los cócteles. Bah. Eso está guapísimo. Y ahora queremos hacer un pedido porque hay que ir a la lonja por ello. Y hoy igual hasta abrimos un momento. Listo, tengo el contacto del jefe. Luego te lo paso, te lo voy a pasar por nuestra web. Bueno, puedes llevar tu el convenio si quieres, eh. Sin problema. No, no, no. Prefieres... Tú eres el hombre de negocios, ya lo sabes. Vamos a esperar que ahora viene Ricardo que ha ido a reclamar otra camiseta. No sabes que yo soy el músculo y todo el cerebro de nuestra organización. Vale, pues luego hago con el convenio, sin problema. Y hay que mirar para pedir ya unas cervezas, unas cositas, ¿no? Sí. Porque me gustaría ya incluso hoy abrir un poquito, eh. Sí, sí, sí. Nada, hoy un poquito a última hora. Pues ponemos cuatro birras. La gente va conociendo el negocio. Poquito a poquito. Nos llegarán algunos que querrá grabar discos. Hay que hacer contactos. Yo creo que... El sello discográfico lo abriría... O sea, lo que viene a ser. La apertura al resto o en un concurso de talentos. ¿Sabes? Entonces, en el momento que te salga lo del concurso de talentos... Joder. Pues el salario, eh. 464 pavos. Mucho mejor que con la chatarra, eh. Como me dice, cobra bien, ¿eh? Pues en el momento que consigamos... O sea, que hagamos un concurso de talentos... Podríamos... Y ahí fichar alguna estrella, ¿sabes? Que el premio es darle un premio en metálico... Y... Eh... Mira, yo la idea creo que sería decir... Vamos a hacer un evento. Necesitamos una estrella. Hacemos primero un concurso de talentos. El primer evento nuestro yo creo que debería hacer un concurso de talentos. Bueno, una fiesta de apertura primero. Sí, fiesta de apertura, primer evento. Segundo evento, un concurso de canto. De actuaciones. Eso es. Como hemos dicho. Sin especificar el... Efectivamente. La inscripción al concurso... Le ponemos unos 350, ¿te parece? Vale. Y... El que gane el concurso... Se lleva un 15% de la ganancia. Bien. El segundo puesto, un 10% de la ganancia... De los que se inscriben. Y el último puesto, un 5%. Y podríamos hacer, pues... Cobrar una entrada de 50 pavos, por verlo. Efectivamente. Y ya estaría. Me gusta, me gusta, me gusta como piensas. Y... Después tendríamos otro evento, que es la actuación del ganador del concurso de talento. En el cual cobraríamos 1000 pavos por entrar a verlo. Y caga un concierto. Bueno, 1000 pavos, 300, 300 pavos. Y a él le pagamos un 15% de lo que sea de recaude. Perfecto, me parece genial, tío. Hombres de negocios, Ernesto. Me parece genial, me parece genial. ¿Usted cree que yo he montado mi negocio y mi imperio de la chatarra de la nada? Le organizamos un concierto... Y a ver si he instalado Shaila ya. Vale, perfecto. Sí, a ver si ha aparecido ya también... Ah, sí, ahí. Bueno, espera un poquito. Y Ricardo también. Ah, bueno, yo creo que Ricardo ha dicho que iba en su coche, ¿eh? Le voy a llamar. Ya me le pregunto. Si no, vamos nosotros a ingresar dinero cuando salga Shaila ya y... Yo voy a dejar dinero que tengo los 2000 y la guantera, por si acaso. Yo fuera tú haría lo mismo. Te digo una cosa, voy a hacer lo mismo, lo juntamos... Lo juntamos porque te das de los dos, ya lo sabes. Por eso. No, 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 no. ¿Cómo te llamas tú? Shaila. Vale. Encantado. Y yo para poder entrar en servicio. Vale, ya lo tengo. Uh, ese casi me ha ido por delante. Ábreme el coche para... Para guardar eso. Sí, sí. Abro. He visto a Ricardo pasar para allá corriendo, tío. No se, ¿en de mierda has metido? Llámale, bueno, le llamo. Habría que ir ya para el local, ¿eh? Sí, pero está ahí Shaila hablando de cosas. Vale, le voy a llamar. Hey. ¿Dónde andas, Ricardo? Nada, tío, que no sé qué ha pasado o qué. Espera un segundo, que me están aquí entreteniendo un segundo. Vale. Un segundito, que me están entrando a tracar, ¿vale? Ahora estoy contigo. ¿Dónde estás, Ricardo? ¿Dónde estás? Eh, un seg... ¿Me puedes esperar un segundito? Un segundito que esté el teléfono. Que te esperes, joder, un segundo. Venga, tenemos que perderlo, que ya, ¿eh? No sé, el callejón que hay cerca de... ¿Qué? ¿Dónde está Ricardo? Ah, joder, cuelgo. No sé. En net. Vale, le salíte todo a tracar. ¿Para dónde ha ido él? Eh... No, vamos a ir con cuatro, tío. Tampoco tenía dinero. ¿Dónde está él? Pues no sé, me ha dicho en el callejón de... Por aquí no es. Tiene que ser por aquí. Ay, 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 creo que está yentor. ¿Cuánto te corre? ¡Que te follen, gilipollas! Me ha intentado atracar y le he pegado de tres puñetazos y lo he tirado al suelo. A mí me van a atracar, venga ya. A mí, nos persiguen. Gracias, ¿eh? Vamos a la madre. Es el que te parió, tío. Vale, ya sé lo que pasó. Puedo tener los dos trabajos. Lo que pasa que al vosotros darme ese trabajo, bueno, pues hubo un error en la administración del ayuntamiento. Y entonces parece ser que ahora mismo solo tengo un trabajo. Pero si hablo otra vez con el jefe del jefe del batulaque, pues puedo volver a tener los dos trabajos. Vale, vale. Perfecto. Pues cuando hables con él, nos dices, por si tenemos que hacer nosotros algo en la... ¿Cómo se dice? Marcarme... Espérate, marco yo aquí. En principio creo que no. Vale, pues si acaso tenemos que ir al INEM o algo, no sé. Me acabo de cagar con este desgraciado y yo. Bien. Voy a cerrar el coche. Tremenda la huida, ¿eh, Ricardo? Para que veáis que valgo. Eran dos tíos con machetes. ¿Qué tenías encima para dártelo? Es que le iba a dar, pero después pensé, joder, no, llevo chatarra y llevo 300 pavos. No me sabe de los cojones dárselo. Entonces yo tenía las manos levantadas mientras estaba el teléfono contigo. El tío, venga, que subas al coche, que no sé qué. Y yo preguntándole, pero ¿dónde estás? En el callejón de no sé qué. Y yo le he dicho, vamos a no tener callejón. Yo mantiendo la calma, ¿sabes? El tío, que venga ya. Es que te quedan tres segundos. Tres, dos, uno. Y cuando ya iba a decir uno, digo, venga, va, te cuelgo. Cuelgo y le digo, venga, ¿qué quieres? Sube al coche. Digo, no os quiero. Que te subas al coche. Tres, dos, y le digo, uno, puro. Pero ya tenía el machete en la mano cuando lo ha dado. Tenía el machete en la mano, sí, pero a mí me suda la polla. Que yo soy Ricky el Killer Sousa. A mí me van a... Eran gilipollas, hombre. Así sí, mi hermano, así sí. A mí. Eh, mira, ya tengo camiseta. Si vienen, que vengan, que me los follo. O sea, ahora aquí, ¿cómo van a venir aquí? ¿Qué van a venir aquí? Que vengan a por mí. Que vengan, Sheila. Que vengan, que tienen machete. Que vengan a por mí, con la cara destapada. Eran dos, nosotros somos cuatro. ¿Me está llamando? ¿Saúl? Ah, el... Ese es de los Trippi. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿sabes quién soy? Sí, sí, sí. Te tengo que ir. Claro, me tienes guardado, claro. Claro, claro. ¿Dónde vas, Sheila? Allí, ¿no? El de las gominolas, ¿no? Bueno, el que trabaja de barrendero. Sí, 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 que tenía algo que era algo sus. Bueno, bueno, eso no podemos decirlo muy alto, ¿sabes? Ah, bueno. Oye, ¿qué tal? Bien, 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 bien. ¿Te veo muy ocupado o qué? Pues ahora mismo sí, porque estamos abriendo un negocio. No jodas. Y estamos ahora mismo que no... Estamos haciendo los primeros pedidos y tal. O sea, si te has ayudado o algo, decirlo, ¿eh? O sea, que... Ah, estamos aquí todos aquí ya, pero vamos. Ahora tenemos 5.000. Falta lo que viene a ser. Pues ya sabes, pillar el stock y organizarnos un poco para hacer la apertura. Sí, sí. Ahora mismo sí que estoy un poco liado. Vale, vale, pues vamos hablando. Luego te mando, si quieres, un mensaje y en cuanto hablamos y te apetece, pues te echas aquí una birra para que conozcas el local. Me parece perfecto. Cuidado, Ernesto. Venga, tío. Vaya bien. Ahora te explico. El de los subos. ¿Qué pasa el pringao este? Este es un pringao. Este es un pringao que le ha querido vender drogas, Ernesto. Y el tío es un pringao. Y ese tío lo que vamos a hacer es que cuando nos vaya... Ya te han ingresado los 4.000, Ernesto. Perfecto. Pues, ¿hacemos un pedido? Hazlo tú. Te doy... El privilegio. Vamos a ver si sé hacerlo. ¿Y a quién le compréis el material? Esto lo compréis el... ¡Tremendo! El bun con go. Aquí estamos abriendo otro negocio. A ver si soy capaz de hacerlo bien. ¡Ah, coño! Solo tenemos que comprar la fruta. Claro, claro. Fruta, hielo y leche. Fruta, hielo y leche. Ah, para los cócteles. Sí, y yo creo que para comprar hay que darle aquí a comprar, ¿no? Claro, por supuesto. También vendemos zumo de tomate, de piña, de naranja, de melocotón, de lima, de limón. ¿Esto qué es? Eso es para los cócteles. Es zumo de tomate. Ah, esto es para los cócteles. Claro, claro. Yo de momento, a ver, pediría. Lo que viene a ser el básico, clásico básico. 30 birras. ¿Qué te parece? Además dos mesazos, cabrón. Muchas gracias, tío. Vale, yo compraría 30 birras. Mau, por supuesto. ¿Qué más queréis comprar? Refrescos. ¿Cuántos refrescos compro? ¿En qué parte de la web está? Mira, tú le das a... Mira, entras aquí en la tablet, le das a productos. Productos en el almacén, que pone tal, le pones comprar. No, no, pero quiero saber en qué parte de la web está la lista de precios. A los que lo vamos a vender. Amigo. Lo tienes? No me eches cuenta que soy imbécil. No, eso ya lo sabía cuando me asocié contigo. Eso ya cuando me asocié contigo lo sabía. La puta que te pare. Pero has visto la huida que nos hemos pegado. Ha sido épica. Muchas gracias, chicos. La verdad es que, claro, venían ya siguiéndome. Uno con el coche y el otro a pie con un machete. Ya te digo una cosa. Claro, claro. Y de repente he visto aparecer el Audi y ha sido como, joder, bien. La huida a los Fast and Furious, ¿eh? Además él era Toretto. Ha estado de puta madre. Os habéis perdido la escena porque además me ha quedado muy épico. Porque cuando le suelto los dos primeros puñetazos, el tío resbala, se cae y le digo, te has equivocado de persona. Y salí corriendo. Grande el tío. Por cierto, Ernesto, mira, chequea mi tremendo tatuado en la pierna. El dragón chino. Espera un poco que estoy con lo del pedido. Luego lo miras. Vale, 10 aguas. ¿Qué más quieres que pida? Es que 30 cervezas igual son muchas. 15. Cierda, lo he borrado todo. A ver. Alex, me tienes que ayudar tú también un poco, ¿eh? Dame, déjame un momento. Vale, a ver, joder, es que no sé qué... Déjame que voy a hacer cálculo. De momento, ¿podr...? 15 cervezas. 10 aguas. Claro, y habría que... Claro, es que no podemos pillar hielo ni hastias para hacer unas cubatas. Escucha, ahora mismo pilla lo que podamos vender directo. Claro, eso es lo que estoy mirando. Yo pillaría unas 40 cervezas. ¿40 cervezas? Las cervezas siempre salen, tío. Vale. 40 birras. He pillado 10 de agua, que el agua lo podemos... Sí, ¿no? Sí. Yo pillaría quizá 20 de agua. Pues venga. No, agua en verdad no tanta. Agua no tanta que también la venden los Batulac, ¿eh? 10 está bien. Y energética también los venden los Batulac. Que nada, píllate unos frutillos secos. Yo que sé, unos 10 de frutos secos y 10 de gominolas. Vale. 10 de frutos secos y 10 de gominolas. Y ahora mismo, hostia, son casi ya son mil pavos, ¿eh? Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Vinos si podemos...? Coca-Cola también, que hay gente que no bebe alcohol. Píllate unos 20, que también la vamos a utilizar después para los cócteles. Vale, refresco de cola, 20. Energética también vamos a necesitar para los cócteles. Yo también pillaría unos 15, por lo menos. Vale, 15 de energética. A ver dónde se la encuentro por ahí. De naranja, pillaría otros 10. Espera, espera, espera. Que estoy buscando la bebida energética. Energética, 15, me has dicho, ¿no? Sí. Ahí van 15. Vamos ya casi 1.500 pavos en inversión, ¿eh? ¿Y cuál querías que habías dicho después de la energética? Vale. 5 de refresco de naranja, 10. 10 de refresco de naranja y 10 de té. Nadie bebe el té. No lo impidas. Bueno, 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 tranquila, ¿eh? Yo sí pediría por lo menos 5 de té de limón, ¿eh? Claro, hombre, que yo bebo té de limón. En el Badula que tenemos té y nadie lo pide. Vale, vale. Espérate que yo empiece a ofrecer aquí los necillas y a ver tú cómo lo pide la gente. Ten en cuenta que el té es una bebida muy asiática. Entonces la gente que quiera ponerse a tono y meterse en un arroyo chino... Es que quizás Ricardo haya que ascenderle ya. Pues yo cuando queráis, ¿eh? Pero es que no esté de este del que se ve en tacitas y no esté de este con azúcar... En el té, coño. Claro. ¿Y unas tónicas no te has pillado? ¿Una 10 tónicas? Venga, pues pillo 10 tónicas y 10 de té. ¿Y pediste ginebra? No, esto ahora mismo no podemos hacer cócteles. Ah, vale. No tenemos hielo. Bueno, eso no es un cóctel como tal. Pero para hacer ginebra con algo, tú te lo tomas con hielo. Ricardo, ¿te llegó a dar el tío con el machete? No. No. ¿Estás bien? Estoy bien, tranquilo. Si le solté dos diestras y una zurda, el tío cayó al suelo y me fui corriendo. Ah, le hiciste el pin, pin, pin. Le hice el pin, pin, pin. Sheila, cámbiate de ropa. Y Ricardo, igual. Coño, ¿qué servicio? Vale, claro. Caballeros. Además, me cambié para enseñaros el dragón. Con el uniforme, por favor. Una cosita. A ver, espera, espera un segundo. Ah, bueno, bueno, bueno. Espera un segundo. A ver, Alex, recopilando. 10 de agua, 40 cervezas, 10 de frutos secos, 10 gominolas, 20... Espera, 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 más lento, cerebrito. 10 de frutos secos son 90, 10 de gominolas son otros 90. Sigue diciéndome. ¿Coac-Cola cuántas? 20. Energéticas, 15. Un momento, Ernesto. Vale, 15 de energéticas. No, espérate, ¿cuántas? De Coca-Cola eran 20. Después de la Coca-Cola, ¿qué me ha dicho? 15 de energéticas. 15 de energéticas. La energética está A. Pero si de la energética, ¿cuánto nos la cobran? Coño, ahora no veo. Ni yo. Pero bueno, energética... Energética es solo para los cósteres, no podemos vender energética a nosotros. Pues entonces fuera. Ah, no, sí podemos, perdón. Sí, sí, sí. Está a 17. A 17 y las comp... Sí, a 17. A 17 las compramos, las vendemos a 30. Vale, perfecto. A ver, sigue diciéndome, ¿qué más tenemos? Cerveza eran 30, ¿no? La que teníamos. Cerveza, 40. 40. Vale, refresco de naranja, 10. El refresco de naranja, ¿cuánto lo estamos comprando? A 16. Vale, ¿argo más? Tónica, 10. ¿Y a cuánto la compramos? A 16. Vale, ¿argo más? Y el té al limón, 10. Y nos lo compramos a 16. La inversión total es de... 1.700. 1.900, ¿qué más hay? 1.945. Esto es lo que me sale aquí. Bueno, está bien. Está bien para invertir, para la primera inversión, coño, está muy bien. Vale, pues le doy a comprar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues chicos, hemos hecho... El primer pedido. El primer pedido. De puta madre. Tenemos que pedir... Tenemos que pedir en el ayuntamiento que nos hagan unos pins del dragón. Hacer unos combos. Ah, mira, hablando del dragón. Mira, Ernesto. Si te pides dos cócteles, te los ponemos con una rebajita de 10 pavos dando dos cócteles. A ver, en la pierna. Y un pin. En la pierna izquierda. Muy guapo. Dragón chino. Vale, pues... Si queréis, Alex, a ir cambiándoos. Ricardo, ven conmigo. Vamos a... Espera, me cambio, ¿no? No, pues ven conmigo, porque vamos... Sí, bueno, cámbiate. O, Alex, vienes tú conmigo a poner el producto. Venga, ahí va, moludo. Como queráis. Bueno, queda que se quede este con Sheila. Vamos tú y yo, rápidamente. Ámbeno. A ver, si abrimos y cerramos, pasamos la tarjeta dos veces, no somos capaces, caballero. Sí, ya sabes que los dos nos somos muy elocuentes. Nada, a esta sí la voy a cerrar, porque si no luego aquí la gente, ya sabes, empieza a venir a mirar. Pues lo que más quiero es recárcalo a esta gente que no pueden utilizar el coche de empresa para lo que les dé la gana, ¿eh? Que me los veo utilizando las furgonas estas para chatarra, ¿eh? Hombre, hombre. Con los chatarreros que somos aquí todos. Venga, sal. Sal y así cierro. Espera, ¿tienes la lonja marcada? Sí, sí. Venga, pues vamos a la lonja. Estaba hablando con un profesional. Pues casi que abrimos hoy un ratito, ¿no? Ahora vamos a abrir. Habría que saber un poquito mejor cómo funciona lo de la mesa de mezclas, ¿eh? Pero bueno. La mesa de mezclas, yo he visto que le metemos el tema, se queda ya guardado y le das y se va reproduciendo. Sí, pero luego habría que hacer alguna manera de hacer un hilo musical. Bueno, ya sé cómo. Tomar por culo. Busco alguna lista por ahí de rat. Hacer una rap y a tomar por culo. Efectivamente. ¿Y te buscas una playlist de Wutan Clan? ¿Una playlist entera de...? Nah, pero no vamos a poner solo Wutan. Nah, en verdad es mucha tela de una playlist de Wutan. Por eso, pongo alguna así guapa de rat mítico americano y tal. Y ya iré haciendo ya alguna por ahí, en mi casa. Esto, ¿eh? Pues nada, tío. De la chatarra al éxito empresarial, ¿eh? Yo mañana, desde por la mañana voy a estar abierto el local. No, no. Vas a hacerle tú las 10 horas en un día. En un día. Bueno, me ha dicho el ayuntamiento que esta semana no se cuenta, ¿eh? Da igual. Van a ver que estamos comprometidos con nuestro negocio. Dame un segundillo que voy a mirar el móvil. A ver si he hecho match. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes pedir Sheila? Me dijo el chaval del Badula que nos lo puede pedir. ¿Oíste, verdad? Sí, sí, de puta madre, tío. Así ahorramos un viaje. A ver, no es que nos lo traiga Sheila, es que lo podemos pedir para que Sheila lo pida. Claro, claro, por eso. Cuidado, 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 que atropees aquí. Espérate que le voy a poner al contrario para coger el pedido. Ahora hay que subir luego uno a sus stories, ¿no? Y esas cosas. Ah, bien, y me abrocho ahora el cinturón. Yo es que a veces soy gilipollas. A ver, déjame ir a mí, porfa, para ver qué hay que hacer. Sí. Ah, vale. 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 ¿Sabes ya? Sí, ahora, mira, punto el siguiente y así vamos en... ¿Has cogido todo o qué? No, hombre, queda un montón de cosas. Como ya no me sale el señor... ¿Te sale a ti? A mí sí, aquí. Ya lo cojo yo. A mí no me deja hablar con él. Oye, apágame el motor. Espérate, me faltan las... Un momentito, me faltan unas cosas a coger. Apágame el motor porque consume, tío. Y no estamos ahora como para gastar. Bueno, la garrafa se podría quedar aquí. O sea, la garrafa va a ser muy útil ahora, ¿eh? Hombre. Vámonos. Venga. Ponte el cinturón en net. Ahora sí. Dios mío, tío. Ya de nuestro negocio, nuestras cosas... Hombre, vamos a vender... Habría que mirar a los cócteles... Aprender a un poquito de coctelería, ¿eh? Sí, pero necesitamos todavía las cosas del Batulaque. Bueno, oye. Y para, claro, para arreglar este vehículo y tal... Habría que hacer un convenio con... Con el taller. Con algún taller. ¿Tú dices que no con los de Paleto? Que está muy lejos, tío, Paleto. Ya, pero esto solo es toda la gente que puede venir. ¿Y el taller de East Custom? Que son colegas del Chincheta. También. También te digo, los del Benis me han cobrado mucho más barato que los de East Custom, ¿eh? ¿Sí? Sí. Por lo que el East Custom me cobró ayer el 240 y me ha cobrado 120 el Benis, ¿eh? Pues entonces el Benis, ¿no? Que lo tiene más barato. Y está cerquita. Vale, pues vamos al Benis. Me da un poquito de pena... El del Benis también es buena gente, cabrón. El Chris. Que nos vende chatarra. Ah, claro, claro. No, no, calla, calla, calla. Que no me acordaba. Además, es el jefe del Benis, ¿eh? Ah, entonces sí, sí. Le dijo hoy a un chaval nuevo, le dice... Oye, o me lo tratas a este bien que hago negocios con él o te despido. Nah, nah, pues vamos al Benis, el Benis. Está claro. Tenemos un trato de favor allí, sí, sí. Está claro. Oiga, oiga, oiga. Pero ¿qué haces este cruzándose? Uh, gafas. Se he tenido un poquito, ¿eh? No, no. Los dos, los dos hemos tenido gafas. Vale, vale. Pues nada. A ver, tengo... Estoy nervioso, ¿eh? Voy a buscar la musiquita para poner. Se ha vuelto peligrosa la ciudad, ¿eh? Para atreverse a intentar atracar, Ricardo. Flipa, flipa, flipa. Y tú... Eh, pero es que es alucinante. O sea, y el otro día me dieron a mil palos, ya te dije. Ah, ¿tú piensas que el otro día me dieron a mil palos también? Sí, sí, sí. Y a mí me he intentado ante vuestra. ¡Uf! Uf, está abierto los de paleta, ¿no? Nah, pero nada, tú dices el otro, ¿no? El ven y yo creo que mejor, tío. Bueno, el ven y si... Bueno, es el convenio y lo puedes hacer tú. Por aquí, por aquí, ¿no? Sí. Esta es. Ahí, Shail. Ahí arriba. Yo creo que está un poquillo... Espera. Espera, que me bajo para cerrar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Descargarlo primero o qué? Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Habrá que descargarlo. No cierre todavía. ¿Puedes cerrar? Sí, sí, puedo cerrar. El portón da, ¿no? Sí. A ver. Espera, te voy a apagar el motor. No te da para llevarlo todo de una. No, pero me da para la mitad. Y voy a llenar la chofa. Ya guarda el... Yo dejaría la garrafa ahí porque este vehículo cuando lo entrega... Aparece algo extraño cuando lo guardo, ¿sabes? Voy a llevar las cosas al almacén. Oye, no sé por dónde se echa la gasolina este, ¿eh? No, yo creo que no... Déjame que comprime una cosa, Ernesto. Vale. Echete para allá. No, es que esto es eléctrica, es eléctrica. Ah, vale, vale. Que va por batería, vale, vale. Sí, 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 es eléctrica. Tenemos vehículos eco-friendly. Ah. Todo muy japo también, ¿eh? Voy a llevar las cosas al almacén. Yo igual, no, no sé. Aparte tengo ahí... No, 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 no. No, 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 no. Sí, estoy viendo. Vale, todo lo que tengamos aquí se va a ir reproduciendo, ¿vale? Oh, my God. Perfecto. Va seguido. Oh, my God. This is a DJ Noise mixtape presentation. Oh, my God. Estoy rellenando ¿Cuándo me he llegado? Ahora, ahora Estoy rellenando lo del stock y eso ¿Cuándo me he llegado? Esto es un poco coñazo pero hasta que no lo tenga puesto ¿Sabes? Necesito Cominolas Bebida energética lo tengo, cerveza, agua, refresco de naranja ¿Cuántos refrescos de naranja? Tengo 10 ¿Vale? Tónica 10 Refresco de cola Tengo 20 Bocadilla Esto es para mí Es mío, vamos Vale, ya lo tengo todo controlado Esta canción me recuerda Tremendo temazo Bueno, pues sí Bueno, pues sí Bueno, pues sí Bueno, pues sí Blue Si Si Bueno, pues sí Vuelve Muy bien Espera Si Ben Gracias. 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 ¿Cierra ese bien? Me acompaño. Dime. Tenemos que hacer una foto aquí otra vez. Llamas a Ricardo, que se ponga ahí. Ricardo, ven en la entrada un segundo para hacer una foto oficial. Voy. Ahí viene Ricardo Espera, pues entonces Ahora lo que tenemos que hacer es Vale, lo que tenemos que hacer es Álex y yo en medio Para que se haga el Yin-Yang, Sheila al lado de Álex Y Ricardo al lado mía Vale, y vosotros dos en medio, ¿no? El Yin y el Yang Sheila a la derecha Ricardo a la izquierda Los dos en medio Tú a la izquierda, Ricardo, Sheila al lado mía ¿Me pongo en posición de guardia? Sí Empieza a imponer ¿Quién hace la foto? ¿Vale? A ver Espera, porque Se me ve Hazme un segundillo Puedo hacerla, eh, si queréis Necesito que Sheila se gire Y se ponga justo al lado de Álex Ahí, ahí, no A ver Ernesto también dónde está Álex también dónde está Sheila, tal y como está, que se gire Ahí, una No, pero no te muevas Mira hacia dónde está mirando Álex Es que te quedas muy adelante Sheila, necesito que te acerques más a Álex Ahí Quietos todos A ver Álex Ahí va La pongo por el grupo privado Perfecto Pues nada ¿Os veis con fuerza? Yo me tengo que ir, señores Bueno, no pasa nada Me cambio y ya otro día Empezaré a trabajar a saco Eh, salte del turno, eh Ricardo, no te olvides De fichar Ah, sí, sí, tranquilo ¿Y ustedes dos cómo se ven? Eh, bien Salir de servicio Listo, ya salí Bueno, que está Venga, nos vemos Si al final abrís Y sobre todo subid mucho a las redes sociales Ernesto, te voy a mandar fotos, ¿vale? Yo ya me he creado un perfil Y he empezado a seguiros a vosotros, ¿vale? Perfecto Venga, adiós Bueno, no Sheila, abrimos ¿Te atreves? Espérate, vamos a hacer primero promo en redes sociales Sí Cuando abrimos le va a salir anunciado a la ciudad Dame un segundico Ah, buenas fotos, eh Se ha sacado Totalmente, eh A lo largo de aquí sería Dios Joder, algún día veo Pidiendo permiso a A A A A la administración Al ayuntamiento Para que nos dejara meter a Álvaro un día Imagínate que aparece Álvaro un día por aquí Sería la hostia Ay, señor, señor Estoy nervioso Estoy nervioso Voy a comprobar si funciona la música Dame un segundo Vale, la música funciona Estoy tranquilo Still 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 Gracias. ¿Ernesto? Dime, Sheila. Pase por el grupo privado nuestro. ¿La foto? Sí. Perfecto. Pues luego la... Voy a intentar poner la mañana en historias. Que creo que sé cómo se hace. Pero espérate un poco para abrir. Pues... No vayas tan rápido. ¿No queréis abrir hoy? Sí, pero no habrá ese ahora mismo. Era un momento. No, no. Si no le decía eso. Si estoy haciendo yo también... A ver si vamos a anunciar demasiado y me veo con el Alex yendo a por cerveza cada 10 minutos. ¿Te imaginas de repente tal? Venga, hay otro viaje a por cerveza. Hay otro viaje a por cerveza. Gracias. 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 Ven y diviértete. Gracias. vale así es que tú y aquí la puerta somos un caramelito un reclamo pues nada voy a mirar la mesa de craft vale hacemos promo yo ya he puesto cositas en instapik y he subido historias y eso para que quiero ver cómo que nos va a hacer falta en un futuro vale vaso de ron zumo de lima vale con cola vale Fumo frutas yo no voy a hacer Vale, pero el Jagger Boom En teoría necesito Un vaso de Jagger, ¿no? Ponía Pero yo el Jagger, ¿puedo comprar vasos? Un vaso de Jagger Vale, voy a ver si tengo para hacer Para comprarlo Pero yo solo tengo Jagger No tengo vaso de Jagger Bueno, eso ya lo Lo investigaré Si hay algún cóctel Que no me queda muy claro Porque nos pide vaso de Jagger Oso, ¿aquí contigo? Vale, yo el vestidor le cerraba hoy Ernesto, Ernesto Vamos a abrir ¿Abrimos? Sí, vamos a abrir ¿Hago yo los honores o los haces tú? Ven aquí Y abre ¿Hago yo los honores? Hombre Facturas Voy a cerrar Esto es el inicio Para atrás Y Tres Dos Uno El negocio está abierto Ah, Isa Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Eh... Néstor Dime Hemos traído Un camión con cosas Que hemos comprado Sí Y no nos ha bajado el capital Sí, sí, sí que ha bajado Ah, pues a mí no aparece Mira Tienes que darle Arriba a la izquierda De la tablet Para refrescar Perdón Ahí sí que ha bajado el capital ¿Verdad? Dos mil pavos Hemos gastado, ¿eh? Hombre Sí Sin esfuerzo, ¿eh? Sin esfuerzo, la verdad Ya ves Joder Bueno Ahora a ver si Si viene la gente Habría que esperarles aquí Yo creo, ¿no? Que es lo suyo Hemos dicho que Sheila puede comprar productos, ¿no? Sí, Sheila puede Sí, Sheila puede Vale El día de los permito Decoración, ¿no? Configurar local, ¿no? Todos los No Modificar productos, ¿no? Son nosotros los dos Y seguridad Vamos a poner que Este hombre también pueda Comprar productos Y listo Los nuevos, ¿no? Los en prueba, ¿no? Nada, y así Lo llevamos nosotros mejor, ¿sabes? Más Más a rajatabla Lo que habría que mirar es O sea Claro, bueno Al final Los que más os hagas Vamos a estar nosotros Me será raro que se quede sin stock esto cuando no estemos, ¿sabes? Mira Bueno Pues nada Le hemos asustado Allá va Allá va el primer cliente Le hemos asustado Tío, yo creo que tan feo no soy, ¿no? Joder Vamos a ir a que se ponga a la puerta Que seguro que es lo mejor Ah, mira, mira Espera ¿Qué pasa? Hola Hola, ¿qué tal, caballero? El hueso Tú eres el que se parece a Robusto Este es el Robusto 2 Este es el que viene al evento Es Robusto 2, claro El Robusto 2 Bueno, o soy Robusto 1 y él es Ernesto 2 También podría ser O el Yin Yin Yang, ¿no? Hombre Efectivamente Hombre Acorde con nuestro local ¿Vuestro local? Sí, lo acabamos de abrir Lo acabamos de abrir hoy Oye, pues Si yo te contase Bueno, poco a poco A ver, nunca he visto este local ¿Puedo pasar? Sí, hombre Por supuesto Sí, claro Acompáñame Llévalos al local Encantado, soy Ale Hola, muy buenas Hola Bienvenido a Triar Records ¿Qué pasa aquí arriba? Te da a ti en la recepción Vale, bueno Si quieres, acompáñame por aquí ¿Queréis que le cuente un chiste? A ver, cuenta ¿Sabes cuál es el número Que siempre está de pie? ¿El 11? El 59 Porque después 60 Acompáñame Me ha gustado, eh Me ha gustado, me ha gustado Yo soy muy de humor Mentira, mentira Me ha gustado Mentira, mentira Mentira De verdad Me ha gustado Mentira No te creo Aquí está nuestro local Yo Yo me haría una foto aquí de inauguración, Bayron Sí, yo también ¿Nos hacéis una foto, pofa? Sí, claro Hay que encontrar alguna foto ¿Quieres estar alguna vez en el local? ¿Cómo? ¿Te habías conocido este local? Porque lo hemos cogido nuevo Sí Sí, sí Pues estamos también buscando No sé si tú cantarás o no Vamos a hacer dentro de poco también concurso de talentos No, no Para fichar gente Para Para hacerle futuras estrellas No, no, no Bueno, oye Te podemos Gracias, eh Un show de monologuista te dejo, eh No, no, no Hombre Con ese chico Bueno, ¿qué? Con Tarchita a lo mejor sí, eh Por eso Te vienes aquí y cuentas ¿Quieres Que te cuente todos mis chistes? ¿Qué me sé? Hombre, todos, todos No, pero otro más te dejo Otro más Vale, pues tiene que ser bueno, ¿no? Hombre Te estás jugando el actuar en ese escenario Uf Vale, vale Lo tengo, eh Lo tengo ¿Sabes cómo se llama El hermano pequeño de Hércules? Hérculito No me lo sabía, eh Te lo juro por Dios Que no me lo sabía Vale ¿He acertado? Escúchame, ¿tú qué crees? Bien He acertado He acertado He acertado A ver, yo sí que este cuento otro También malísimo, ¿eh? Yo que me he desmotivado Me has arruinado mi sueño De ser comediante Estaba un pirata, ¿no? Delante de otro barco Y le dice Abordar el barco Coño, el barco quedó precioso No lo he entendido Abordar, abordarlo Tienen que abordar Con el punto de cruz Abordar Tienes que entenderlo ¿Bordar? ¿Cómo coser? Si no se entiende No sé qué es bordar, amigo Es que no lo sé Claro, nada Escúchame Vente ¿A dónde? Y dice uno Hola, soy ateo Y se pone el otro Hola, yo soy Anolo Mira, este sí me gusta Mira, este sí Es que lo sabía, tío El chiste que menos me gusta Es que le gusta a la gente Es bueno, es bueno Ese chiste, joder No, fuera coñas A ver, voy a preguntarle Ven conmigo A ver si haces algún chiste Yo me seguimiento, ¿eh? No, no, no Veo que tienes carrete A ver, tanto Alex A ver, tengo poquita costa Alex, ¿te sabes algún chiste? ¿Cómo? ¿Tú crees de chistes? Uf Yo pasando a uno estoy muy chistoso, ¿eh? Ah, pues es que como con ese acento He caído yo en el... En el tópico, ¿eh? En el cliché Mía culpa, lo siento Tú te llamas Ale, ¿no? Yo soy Ale, encantado Ale, Ale, te cuento un chiste Voy a bajarle un poquito al DJ Bájale un poquito el volumen, sí A ver, cuéntamela a mí Ya que veo Ah, yo soy Ernesto, ¿eh? Por cierto O el que tiene el culo Perdón, perdón 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 Vale, Ernesto, perdón ¿Por qué? No, nada ¿Ernesto el qué? Nada, nada No, no, ahora lo dices Ahora lo dices Ernesto es que... Es que... Ven aquí un segundo Por favor Siento presionada Espérate Coño Vale, Ernesto Vale, Ernesto El... Al que le gustan los cestos ¿Sabes? Bueno, buena rima Sí, 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 señor Claro, claro A ver, aquí está guay Pues al que le gusta el pesto Claro, claro También, también Hombre No hay que despreciar la rima Claro, claro, claro Tiene sentido ¿Cuánto tiempo llevas por aquí Por la ciudad? Si se puede saber No lo sé Poco Ah, poquito A ver, llevo un tiempo Pero ya que me haya levantado Ah Ahí sí sé que se ha cumplido El tópico andaluz De charlas y esta Pues sí, la verdad Escúchame Evi, vete a la parte de arriba Otro chiste Ah, creo que sí Ernesto Voy a enseñarle la parte de arriba A estos chavales Que ya estuvieron anteriormente Ah, bueno, pues sí Y les gustaría verla, ¿vale? Venga Ernesto Dime No te imaginas el porculo Que estoy dando ahí Con los putos chistes Sobre todo A esos chavales que han venido Es que ni te lo imaginas Están hasta el nabo de mí Así que no digas La palabra chiste Delante de ellos, por favor Ahí han cogido Y han dicho Bueno, a ver que hay arriba, ¿no? Vamos a ver Por favor No digas la palabra chiste Delante de ellos Porque van a estar nabo de mí Por favor Bueno, vale, vale, vale A ver A ver A ver el telón, ¿vale? Vale Que la mentira A ver Acompáñame fuera Por si viene alguien Para decirle Por dónde hay que ir Bueno Ernesto Dime A ver el telón, ¿vale? Y se ve Una piedra chiquitita Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál es mi puta idea? Rocky Joder Joder Ramón ¿Dónde has estado? En una clínica Donde te quitan Las ganas de fumar Pero si estás fumando Ya, pero sin ganas Joder Este Este es uno, ¿no? Que vuelva a casa Y le ha dicho Y está hablando ahí Con su primo Le dice Joder Tengo que ir al médico Y tal Y me ha dicho Que bueno Que estoy bien de salud Pero que haga un poco de deporte Que solo fume dos cigarros al día Y dice Joder, ¿qué tal lo lleva? Y dice Lo del tabaco Un poquito mal Porque yo no fumo Mi puta vida Venga Y es que no soy muy bueno Contando chistes Te me ha gustado ¿Te ha gustado? Me lo voy a apuntar Espérate Cuenta Con perdón ¿Qué pasa? Ahí Aquí no se secuestra En este bar En eso Oye ¿Qué manera son De tratar Eso es lo que voy a decir Que qué manera son De tratar a los clientes Ah, vale 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 Oye ¿Qué manera son De tratar Nuestros clientes? Eh, que perdón Madre mía No, es mi novia Ah Eh, sí es mi novia Bueno Aún así me da igual No se trata Si a los clientes En este bar ¿Quién? ¿Quién es la novia De quién? Eh Tú la mía Tú la mía Claro ¿Cómo? No sabía Esto es un triángulo Amoroso en todas reglas Cuidado ¿Cómo? A mí Me la llevo Eh, eh, eh A ver, chavales Vamos a comportarnos Vamos a comportarnos Que no quiero luego Que en este bar Se digan cosas malas Se digan cosas malas También Lo que sabes Este bar Me la llevo Me la llevo Ayuda 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 Ay, vaya Qué matrimonio Robusto se parece a mí No, escúchame ¿Quién llegó primero? Pues ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Ah Una pregunta El huevo El huevo Porque la gallina Fue una evolución De dos animales Claro Primero fue el huevo ¿Por cojones? Yo creo que fue primero El mojito que me vas a poner En la barra, ¿no? No, yo quiero algo de comer No, mojitos no tenemos Todavía cósteres no podemos Vaya Estamos ahí cerrando el convenio Con Herba Dulac Pero Nada, tenemos Comida Tenemos Creo que cacahuetes A ver Ahora te digo Tenemos también Los elefantes No, es broma, broma Los hombres ¿Quieres comida, Sofi? ¿Cómo? ¿Quieres comida? Tenemos frutos secos Y gominolas Eso es lo que podemos ofrecer Los hombres no llevan zarcillo Los hombres no llevan zarcillo Los hombres no llevan zarcillo Y camisones Y camisones Gracias Ni polito Nada Ni pendiente Eso es chumba Vale Dadme lo que tengáis Quiero aportar a este Pues venga Una birrita Dame lo que tengáis Hace el honor tú, Ernesto Dame lo que tengáis Dame lo que tengáis Dame lo que tengáis Eh, Ernesto Dime Dame lo que tengáis ¿Cuándo es esto del torneo? De eso? No, no Torneo ninguno ¿Torneo de qué? Vamos Como un talento A ver ¿Quién quiere una birrita? Vamos a hacer Un concurso de talentos Por aquí Bueno Pongo la facturita Claro Con el concurso de talentos Te quedas pálido A ver Los chistes Sí, déjala Coño Déjala que lo lleve Estamos sobre todo Buscando Músicos Para abrir el sello ¿Sabes? El sello tiene que empezar Como una estrella Bayron ¿Queréis que consiga un cliente? ¿Queréis que consiga un cliente? ¿Queréis que consiga un cliente? Bueno, a ver Bayron ¿Queréis que consiga un billetón? ¿No? ¿Queréis que le interesa mucho Vuestro negocio? ¿A quién? ¿A una empresa? ¿A qué empresa? A Life Invader Porque Su estudio pequeño No tiene buenos micrófonos Como vuestro estudio de arriba Y claro Para hacer los reportajes Les gusta mucho Que haya buen sonido Entonces Os lo voy a quilar Si queréis hablar con ellos Pues hablar con ellos Sí, sí, sí Además quería hablar con ellos Ahí te acabo de mandar la factura La empresa lleva prensa, ¿no? Claro Por eso Porque quería que nos hicieran A ver si podían hacernos una entrevista Hablando de Pues eso De un sello local Ernesto Dime Déjame estar abierto ahora ¿Tú crees que yo puedo ganar con mis chistes? Pues está complicado Está complicado No te voy a engañar Está complicado Pero nunca se sabe A ver Siempre Mira, siempre puedes tener la suerte Mira, siempre te puedes tener la suerte Ser la primera Empezar a contar chistes Hasta que se aburra el resto Entonces Se van y ganas tú O sea Ahí Escúchame Aquí se tiene Aquí se tiene que premiar La originalidad Que es lo que importa Y el talento como tal De contar los chistes Porque yo por ejemplo Me aparece a contar un chiste Ahí tienen Ahí, Emma Otra birrita Davin Davin tiene un talento ¿Yo tengo un talento? El T-Rex Ese es el Ah, buah ¿Sabéis que se ha imitado a un T-Rex? A ver, a ver Disfruten, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Bastante bien, eh Bastante bien Ya está Bastante bien Bastante bien Sí, señor Sí, ¿no? Sí, sí ¿Tú crees que puede ganar Concurso de talentos? O se va de vacaciones Hombre, igual no lo gana Pero igual para la siguiente De Jurassic Park Le llaman Eso no puede ser Buena, me alegro mucho Que hayáis abierto esto La verdad, Ernesto Yo también me alegro mucho Muchísimo Yo tenía ganas De montar un local Y sobre todo Cuando vi Que podía cumplir El otro sueño Que era un soy discográfico Dije Bueno Esto está hecho para mí Es que yo siempre Yo desde pequeño He soñado con un local así He soñado que era Que era encargado De un local así Y encima Le he puesto así Rollo asiático De hecho ¿Quién es el encargado? Como los U-Tan Clan Pues ahí le tenemos Claro, el Yi y el Yang ¿Y el jefe? Aquel Estamos socios los dos Ah, vale El Yi y el Yang Y nada Estoy muy contento La verdad Y el estudio que hay montado Es increíble Si esto lo tienes abierto Durante el día Bastantes horas Escucha Te voy a traer aquí Lo más grande de clientela Te lo digo Ojalá Ojalá Había pensado Había pensado Tiene un rollo asiático ¿Verdad? Hacer Mira los tatuajes El dragón Tal Pero lo has puesto Ambiente de Gutan Clan ¿O qué? Hombre Los Gutan siempre Siempre Es que aquí soy fan De Method Man A dolor ¿Crim era de Gutan? ¿No o no? Si, la canción de Crim Ah, vale Si, la mítica Y había pensado Tío, hacer un concurso De Dream Como la película De Tokyo Drive ¿Un concurso de? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Eso es lo que vas a hacerlo No sé si me dejarían Organizarlo fuera Tío O algo así Hombre Yo aquí te recomiendo Concursos como por ejemplo Un happy hour Un Sí, sí, sí Eso lo tengo claro Un concurso de talentos Pero hombre ¿Sabéis lo que podemos hacer? Un concurso Unas citas Un first dates Uh, un first dates Cuidado Ojo, un first dates Cositas así Ojo, Sheila Lleva a punto, eh Sheila Dime Dime Un first dates Bueno, oye Te puedo darme Ah, no, no Un first dates no Pero una cita de estas Mira Ponemos Una cita Una cita ciega Una cita ciega De estas De las que van pasando De metas en mesa Claro Y se van pasando No, no Esto es cita rápida ¿Sabes? Un Tinder pero físico No, pero tú por ejemplo Que te presenten Doce ¿Cuántas meses? Ocho personas Ocho y más Aquellos de estas Fállicas Ocho y ocho Dieciséis, ¿no? Y no sería mejor Por ejemplo Tú vienes Y te presentan una persona Hablas un poco con ella Y así Pero A cita rápida Claro A cita rápida Yo sinceramente Es como el first dates Sí, realmente Yo sinceramente Pero rotando A las chicas que quieran Y poner una fila de hombres Y que decían ellas Con quien quita la cita Porque si no ya me la vuelo yo Esta Una fila de hombres Y una fila de mujeres Y tres chicas Ah, bueno, claro Bueno, oye No, no Yo diría hacer un first dates también Que nos manden A ver Que nos manden Que buscan cada persona Y ahí lo juntamos nosotros De nuestro criterio Sí, podríamos hacerlo Y luego apadríamos A los niños Escúchame, yo veo Esas tres ideas buenas Capiagua El concurso de talentos Y el first dates Algo así, ¿sabes? Bueno, Sofía Puedes buscar un sordo también Yo creo que esos tres Son los concursos Me cago en la puta Pero Ernesto ¿Sabes qué puedes hacer también? Combina con el karting Hacemos torneo de karting Y luego pos fiesta aquí Ah, muy guapo También, también También os podemos llevar Nosotros de la vida Al karting, ¿eh? No te creas Es que no Porque no tenéis comida que llene Y para pillar Eso sí Con un badula que No, no, claro Y encima Y nosotros Y nosotros encima Llevarles alcohol al karting Pues como que no ¿Cómo que no? Se emborrachis Y se revienten en el karting Luego es más divertido También el karting También te digo Para vosotros No por los coches No, sí, sí A mí me da igual Y si va el tuercas Tampoco, ¿eh? Que se lía Apalancazos con este hombre Le cierro la puerta Ese ya no entra Yo a ese hombre Le tengo un poquito de miedo Desde que Yo me voy a dormir Con que habéis abierto esto Pero si el tuercas Es un amor Un amor Bueno, a mí Un amor hasta que Le va la cabeza A mí el tuercas Me cae muy bien A mí el otro día Casi me quemó el coche Pero porque No lo sé Porque estaba borracho Ya me lo contó Sí, yo no le hice nada Él me dijo Que estaba borracho Y que estaba quemando coches Pues bueno Cada uno tiene sus aficiones De borracho Sí, la verdad Pues nada Pues ya hablaremos Dame tu número Honestito Vale Te lo paso Darme a todo el mundo Su número Bueno, claro Abrir todos los móviles Venga Venga Buca que de móviles Hagan partiendo Pero venga Seila Ernesto Sofía ¿Para qué me lo pasas a mí? Ala, venga Locura Descontrol Seila te he pillado Sofía Te he pillado Te he pillado Seila Se lo he pasado a todo el mundo Alex te he pillado Ernesto faltas tú creo Ahí está Sí, que estaba el tonto Álex mandándome su teléfono Te voy a llamar Robusto de Hacienda O algo así Bueno, no Es que No, no No, no Porque es como ofensivo Y todo Así que no, no Se me respeta ¿Puedes llamarme Ernesto Pikachu? Perdón, perdón El Pikachu Tú no lo has visto Es que no tiene aquí La Pikachu Para que os la enseñe Está muy orgulloso De tu Pikachu Sí, se la he visto ¿Te has visto la Pikachu? Ah, va como un rayo ¿Te crees que tú Un empresario serio Que va con este negocio Y tiene una Pikachu? Pues hombre Pues más capo Que los Pokémon ¿Qué me dices tú? Eso de verdad ¿Eh? Está todo hilado Yo solo tengo Solo tengo dos contactos Ay, Dios mío Pero no te lo folles Te la ha sacado del culo El peluche Lo he visto Sí Pobre peluche El hueso Yo quiero uno Tío, me tengo que comprar uno Pasadme números Solo tengo el de Sofía Bueno, aunque esto Tengo un de japonés Aquí trabaja gente En plan Puede trabajar quien sea ¿No? Hombre, claro A ver Esto está inspirado Lo Butan Lo Butan Les molaba Las películas de Kung Fu Y la estética Y eran más negros Que tú y yo ¿Sabes? Aquí pueden trabajar italianos Eran más negros Que los con burros Claro, claro, claro Si eran de Nueva York Tenían que ver muy poco Con la estética japonesa Pero les flipaba Entiendo Aquí igual italiano ¿Cómo italiano? ¿Quién? No sé El local Tienen bien italiano Pero no puede ser Más asiático esto Que la hostia No, no Sí, asiático Por supuesto que lo es Sí, sí Pues a ver Qué tal nos va Yo creo que bien Estaríamos ilusión Por comentar el local Os va a ir perfecto ¿Y a ti los cards? ¿Cómo te van? Bien, la verdad Estaba trabajando poco Últimamente la gente Pero bueno Bueno, oye Va, qué guapo Esto vale Un hombre que va A una entrevista de trabajo ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, sí Yo ya estoy entregado Sí, cuenta, cuenta Y total Y van a entrevistas Y hablando del salario Le dicen Pues empezará Cobrando mil dólares Y más adelante Cobrará dos mil dólares Y dice el otro Ah, pues ya vendré Más adelante El rey de la comedia Bueno, ahora dice A mí es que esas mierdas Me gustan, ¿eh? A mí los chistes malos Contaré uno cada mañana Es que eso no es malo, Ernesto Eso es horrible ¿Perdona? Sheila es... Vamos El antihumor ¿Qué filtros tienes? Sheila es... ¿Qué señora? El grinch de la comedia Vamos a ver Ebe, que a ti te gustan Estos chistes, ¿eh? No te pongas así A mí sí me gustan Me gustan mucho Pero son muy malos Es verga A ver Es que hay dos opciones, ¿vale? Pues son muy malos O son muy negros O sea, no hay intermedio, coño Ahí está el negro Que te roba la cartera Ya pensaré yo Alguno por ahí Es que Antes me sabía Una pila de ellos Pero ahora Yo me voy a dormir ya Ya somos dos ¿Farcháis ya? Sí Sí, por el momento sí Ya vendremos cuando tengáis aquí alcohol Y esas cosas Cuando os pongáis bien de cosas La cerveza que es rematada La cerveza se la ha tomado, ¿eh? No, no, sí, sí Eso sí Él se la ha tomado Claro, claro Bueno, cuando tengamos Cuando ya estéis aquí bien Claro, claro Estamos haciendo todavía El curso de coctelería, joder Claro, por eso, por eso Pero sí, sí, sí A ver Vamos a organizar las cositas Y ya Además tenemos gente aquí que traer Que seguro que también Le va a gustar bastante Ah, me gusta, me gusta Así que Otro día Venimos con más gente incluso Vale, vale, genial Ya prepararemos cócteles Para Para, vamos Para Para un regimiento, ¿no? Sí Sí Empezaremos poco a poco Bueno, termina todo lo que nos hemos tenido que dejar Tenemos para poca cosa Pero iremos metiendo cócteles poco a poco Espera, que me llevan Cuando tengamos el convenio Bueno, jefes Bueno Venga Venga, chao Buenas noches Chao Buenas noches Jamás Vaya tela Bueno, oye Ha sido Simpáticos, joder Vale, nos han comprado una cerveza Bueno, bastante Ya, una venta Así se Así empiezan los negocios Yo me tengo que ir ya, ¿vale? Vale Que vaya muy bien Igualmente Adiós A ver, todo empezó con un dólar Todos los negocios No podemos Esperar Dame a la puerta A ver si Yo creo que mucha gente puede entrar No, pero esperad Ponerse ahí Vale Que hace una foto, venga Claro Yo creo que mucha gente ha llegado Y lo que le ha pasado es que no sabía entrar, ¿eh? Pues, listo Vamos 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 a la puerta, Ernesto Hemos vendido una cerveza, no está mal Oye, la idea del First Days me ha gustado mucho, ¿eh? La idea del First Days me ha gustado mucho Aún no pasó media hora, ¿no? Para poner la alerta, ¿no? Pues no lo sé, igual sí, ¿eh? Pues a mí me ha gustado Ahí está Pues sí, sí, sí ¿Qué te iba a decir? A mí la idea del First Days Vamos Vamos Habla aquí Cosita Mira ese evento Yo creo que la idea del First Day está guay Y aparte del First Day Ya después de ese evento Primero sería el First Day Que obviamente te va a llamar más la atención Podemos hacer un evento de cita rápida Una Ahí Para sentar tenemos Eh, ahí viene gente Sí No Sí Sí viene Bueno, el evento de cita rápida Tenemos para sentar Ocho Eh, catorce personas Siete parejas ¿Vale? Siete tíos y siete tías Y Si no les gusta Van cambiando ¿Entiendes? Sí, sí Ponemos una alarma O también podemos hacer El soltero O la soltera de oro Hay muchos pretendientes Efectivamente Una tipa o un tipo Y muchos pretendientes Podemos llamarla Y tienen que pagar una taza Para unirse Podemos llamarla Ojo Geisha busca esposa Busca esposo Geisha busca esposo Eh Eh, bueno Y el otro Samurai busca esposa Eso es Sí Eh, tenemos un talento natural Eh 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 Aquí tiene Para el Samurai busca esposa La foto Que yo no iba a hacer Yo el que iba a buscarla Que yo ya la tengo Eso Bueno Esposa todavía no Bueno También podemos hacer Despedidas de solteros Celebraciones de boda Todo Uy, qué guay Aunque bueno Despedidas de solteros Depende del ambiente Que quieran Para eso también está el vanilla Bueno, a ver Si van a traer aquí A ver Si van a traer aquí Yo qué sé Para que bailen una barra Pues no Ya Pero no Bueno Aquí hacemos despedida de soltera Les ponemos al Ricardo Bailando Con el mismo Afuera Ahí en medio Y está A mí me gusta El de El de cómo se dice Eh Geisha busca esposo Y el de la cita rápida Tío El de ir cambiando Es que tenemos ya Somos Somos unas máquinas De los negocios Tú y yo Tú y yo Y con Sheila Vamos a conseguir Que este negocio Sea vamos Lo mejor de la noche Voy a ver Este caballero Si quiere entrar Un segundito Que hago yo Relaciones públicas Vayan Faltarían flyers Muy buenas Buenas, buenas Disculpe Que me ha pillado Y ocupado con el teléfono Ya te vimos ahí ¿Qué tal? Buenas Buenas Bien Aquí estaba Echando un vistazo Ahí al Twitter A ver que se comenta A la gente Bueno Pero nada Importante La verdad La misma es tontería Es de siempre Bueno ¿Cómo que nada importante? Sí que hay cosas importantes Hay una cosa importante La nueva apertura Del Trier Record Claro Por eso estoy aquí Mira En eso le voy a dar la razón Eso sí que ha sido Una buena noticia Era algo importante Claro Ya bueno Pero lo único Todo lo demás Era basura Pues hemos abierto hoy Bueno La primera vez que hemos abierto Ahora mismo Exclusivamente para mí No porque ya ha venido alguien Pero puede ser El primero Puede ser No, no, no Si no soy el primero Puede ser No, no, no 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 Claro Muy buena idea Para promocionarlo Claro Luego Geisha busca esposa Que todos pretendan a una Luego Samurai busca Busca esposa Yo creo que puede triunfar eso Pero no habíamos contado Con esto de aquí Esa isla Porque aquí entra Nosotras más gente Claro A ver Esto puede ser Como es una zona Un poquitito más privada El que pague más va aquí Ah No Decía que Para la zona de 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 las citas Que podrían Claro Aquí meten a la gente con dinero Así la tienen controlada Y luego aparte Pues puede servir Como reservado O algo de eso Sí Esto como reservado Fijo Encima mira Con buen sushi Sí que aún no lo he traído Ah vale Este zapato es nuevo Nada Está en estrenar Dime Dime Decía que Que esta zona Puede Como es ¿Y cuánto llevas por la ciudad Caballero? Hombre pues No es por contarla Aquí mi vida Pero sinceramente he llegado hoy Recién aterrizado del avión Por eso vengo en bici Poco a poco Todos hemos empezado en bici Claro Y que andas buscando trabajo Hombre pues Sinceramente La verdad es que sí Voy buscando trabajo Pero Bueno Son los primeros Que he tenido una conversación Por aquí Por la ciudad Sinceramente Joder Pues si que has llegado Entonces recién Recién es que has aterrizado Hace horas Sí Bueno Con el taxista También tuve una conversación Pero nada importante Bueno oye Pues te digo una cosa Eh Aquí la gente es muy simpática O sea Siempre te Yo tendría cuidado Porque siempre te pueden atracar En cualquier callejón Porque maleantes Y maleantería Hay en todos los lados Pero Sí Bueno Nosotros tenemos No llevamos mucho Tampoco aquí Pero ya hemos abierto negocios Imagínate los cómodos Que estamos en la ciudad Hostia Habéis crecido rápido ¿No? Sí 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 Hemos recogido mucha chatarra Para hacernos con esto O sea Me imagino Me imagino Se os ha quedado muy chulo ¿Eh? Sí ¿Tienes algún talento? ¿Te gusta cantar? Hombre Pues la verdad es que La voz no es lo mío Pero Hombre Si conoces a alguien que sepa cantar Nos lo traes por aquí Uff Pues la verdad es que Ahora mismo Me pillas que no conozco a nadie La verdad Bueno Si en algún momento Conoces a alguien que Que tenga algún talento Nos lo traes Porque estamos Deseando ya Fichar alguna estrella Para Para colgar un disco de oro Perfecto Que funcionan las redes Caballero Hay mucho maleante ¿Y qué tipo de música te gusta? ¿A mí? ¿Qué? Bueno Esta que está sonando No me disgusta La verdad Estamos un poquito Con el rollo urbano Pero vamos Pondremos un poco de todo Y No urbano Me gusta bastante Comercial también Lo que no me gusta mucho Es la clásica Pero No hombre Clásica no creo que pongamos aquí mucha Hombre Un día hay un festival de Beethoven A tope Tecno también me gusta El New Style también me gusta Bueno Un poco de todo La verdad Mira Tecno yo no he escuchado mucho por la ciudad He escuchado mucho rock en el norte En Paleto Que hay un par de bares De rock Y el Mira comercial también En el Tiki Bar Ponen a veces Sí me pasa antes también por el Tiki Bar Pero Bueno A mí me gusta mucho el Tiki Bar Sí No Parecía un sitio agradable Sí Es un local que si no Porque lo tenían cogido No lo querían traspasar Pero es uno que me hubiera cogido Sí Encima está cerca de la playa Eso en verano Tiene que triunfar Claro El chilao La playita Bueno Ernesto Le escribo yo al Chaval de Tiki Bar Provedor Para el convenio O espero que lo hagas tú Ah Escríbele Escríbele tú Venga Que está disponible ya Eh No no Pero le voy a escribir un email Ahora vale Un zoom Vale Voy al Voy al despacho A Darle los correos Ahora vuelvo Vale genial Es que todavía no podemos No hemos No hemos podido traer el hielo Y tal para montar para la coctelería Y por eso bueno Cerveza Refrescos Sí pero la cerveza está fresca Sí Claro Hay que empezar con lo que se tiene Con la cerveza Cierto que este es un local Que pida mucha cerveza Que es más de copa De coctelería Pero bueno Se trabaja Se trabaja de momento Pues bien Pues yo te recomiendo Que mires la web del ayuntamiento Si buscas trabajo Que suelen ofertar ¿En la puerta del ayuntamiento? En la web del ayuntamiento De acuerdo Pues le echaré un vistazo Y si no Pues echar currículums Como un loco Pues sí La verdad Hay mucho Badulac A veces que pide Gente Un poquito de todo Sí la verdad Que estoy dispuesto A hacer cualquier trabajo Me adapto fácil Buenas caballero Bienvenido A Triad Records Que locura, ¿no? ¿Te gusta el local? Está todo guapo ¿Quieres tomar algo? No, no, no Solo venía a conocer el local Ah, vale, vale, vale Y a ver dónde está la gente Porque vamos Llevo media hora buscando gente Gracias Bueno Poco a poco vendrán aquí Poco a poco Voy a poner atrás la música Voy a la puerta La 6 ¿Se viene algún cliente? Disculpa ¿Por dónde se salía? Por aquí Por aquí Acompáñame Acompáñame Se puede fumar el local También Ah, vale, perfecto Mientras no me queme la moqueta No, no, tranquilo Iré con cuidado Va a ser el primero Que se la estropee Aquí está Perfecto Muchas gracias Ah, la bicicleta No te la habrán robado, ¿no? No, no La ha aparcado ahí Le he puesto la cadena Al lado de la columna Allí Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Entonces ahí no se la llevan Perfecto Muchas gracias, ¿eh? Nada Un placer Y esperamos Igualmente Hasta luego Hasta luego Habría que poner un cartel Para señalar la entrada, ¿eh? Sí Pero bueno Para eso habría que preguntar Al ayuntamiento Porque poner carteles en la calle Tienes que tener licencia Y eso, ¿eh? Bueno, aquí ponemos una flecha ¿No? Discoteca Bueno Discoteca Para allá No lo veo tan difícil Igual podemos hacer ya Bueno, oye Para ser el primer día Pero normal, ¿eh? Que la gente esté un poquito Todavía reticente Tenemos que montar una El día que ya hagamos un evento La gente se empezará a conocer Pues sí Pero bueno ¿Qué tiene? Bueno, tenemos que hacer una reunión Para ¿Para qué? ¿A los eventos? Digo que tenemos que hacer una reunión Para hablar Sobre lo de Las citas Y todo eso Buah, a mí me parece un ideón, ¿eh? Pero claro Primero habría que buscar gente Que se inscriba Eso va a ser lo más difícil Yo creo No creo que sea tan difícil ¿Qué dice? Ya le he mandado el correo Al jefe del Urban Vale ¿Tú te crees que va a ser difícil Encontrar gente Para lo de las citas? Ernesto dice que eso Yo no lo creo que sea difícil En el momento que pongamos eso Aquí la gente va a venir al puñado Porque hay muchas chavalas Y tipos Desesperados A la patada Y la mitad va a hacer nuestra plantilla Entre el Beni Tú Y Ricardo Ya cumplí el cupo Pero si yo no voy a participar, cabrón ¿Que no vas a participar? Ya estoy viéndolo yo Que te vas a poner Un bigote de pega Y vas a decir Yo soy el tipo de incógnito Y te vas a presentar Y luego cuando tal No, Nesis Hay que ser un negocio ¿Quieres tomar algo? Claro Y Edu también seguramente Sí, sí, sí No, no Que al final Entonces lo que hacemos Es solamente cupo femenino Y al masculino Le cubrimos nosotros Pues vaya Le mandé el correo Al del Pues a ver si nos contesta Porque estaría bien Para poder hacer conteles O sea, hoy Yo creo que mañana Ya nos buscamos otro proveedor Y que lo den por culo Ya, pero me da pena Le trabajáis la Sheila también Ah, sí Bueno, si no hablo yo con él A ver A ver, a ver Porque tengo más Hombre, tú tienes Yo ya le dije Que damos por parte de Sheila Y de un trabajador De pelo verde Que nos ha mandado contacto ¿Y el Shinseta? No, el Shinseta no me lo he dicho Porque el Shinseta No nos ha dicho nada Esta vez Y por cierto El que querías tú ¿Cuál era? El Venice El Venice Pero está cerrado Ay, qué putada Porque De hecho ahora mismo No hay ningún taller abierto Sí, el L.S. El Custom Los Santos Custom No me gusta Son muy pijos, tío También el único local Que hay abierto Es el nuestro Ah, no Y el Ucafé Que hijos de puta Y también está el Ah, ahora ya no Ya cerró El Vanilla ¿Has visto? No, en Petitón ¿Has visto la historia Que tuvió la hija De tu madre De la Nicole? No No se le ve El Ligo de Milagros Ah, sí Pero lo paso rápido Es que Cuidado Cuidadín Sí, sí, sí Mucho cuidado con eso A ver Las chavalas Hacen su trabajo Sí, ¿no? Y el bar lo llena Seguramente Oye, los del Grusso Molaría traer aquí Un poquillo de No sé si Podríamos hacer convenio Con los del Grusso Para que la gente Se fuma aquí Sus petardos de opio Lo que es cierto Es lo que digo Que la gente Igual entre Si no hay alguien En la puerta No van a ser Donde está el Solo veo el fallo Hasta que la gente No lo conozca La gente lo acabará Conociendo Sí, hombre Una flechita Para ir para allá Ponemos aquí Un maniquí así Ale Creo que está Parpadeando ¿Le veo Los ojos cerrados? Está yendo Un poquito mal La mente, ¿no? Sí, la verdad Hoy tiene la mente Un poco lenta Y eso que se toma Un Red Bull, ¿eh? Pero yo qué sé Pero hoy Tiene Red Bull Si quiere tomar Parece que nos están fumigando Pues sí, habría que hacer Luego un día Esto es una reunión Con todos Y una lluvia de ideas Ahí arriba Además ahora que tenemos Sala de reuniones Y ver hasta que Que se les ocurra A la gente Pero yo creo que Yo en serio Creo que Samurai Busca esposa Y Giza Busca esposo Va a ser un éxito Pues sí, la verdad Y si traemos A la del Vanilla Esta Que la sigue todo Dios Vamos Tenemos esto Vamos Una cola Bueno, cola Las que van a traer todos Pero hasta allá Bueno, a ver No sé Sí, hombre Ya verás Pero es que a lo mejor Eso podría traer Un poco de mala fama A nuestro local, ¿no? ¿Mala fama? ¿Por qué? Bueno, a ver Tampoco Bueno, a ver Traer a la Nicole aquí Bueno Bueno, no sé ¿Y la caja que podemos hacer ese día? Bueno, también es otro bar No creo que quiera venir Claro, pero es que Ese día haces mucho bar Porque vienen Sí Y luego todo el mundo se piensa Que esto es lo que no es Claro Y luego todos van a venir a lo mismo Y para eso ya está el Vanilla Sí, ahí tienes razón Ahí Cuando tienes razón Tienes razón Y cuando no Pues no Otra cosa es que la Nicole Venga por Por A buscar chaval A buscar chavalote No, bueno Que venga porque ella quiera A buscar un mozo Obviamente no le vamos a negar la entrada No, yo no sé Ella no hizo nada malo Solo la conoce El El Ricardo Eso ya es cosa suya A ver Que comenta No, desde luego Twitter es nuestro, ¿eh? O sea, tú entras en Twitter Y solo estamos nosotros Ya Aquí lo que la gente debe usar mucho Es el El Instapik ese El Instapik ese Debe tener éxito aquí Pero bueno Es eso lo que te digo Que si la Nicole quiere venir Y trae clientes con ella Pues me parece muy bien Pero invitarla Por parte del local Yo no lo haría No, no, no No invitarla Que igual busca esposo Bueno, a ver Si Si se une a lo de Que ahí se busca esposa Pues no sé Pero bueno A ver A ver Yo creo que ella No creo Que lo necesite Ay Que estuñudo Nada, un resfriado No creo que ella Tenga indecent de buscar un esposo No, no, no No creo que lo necesite O lo mismo, sí Lo mismo la chavala Quiere Amor Igual que el amor Igual que el amor Bueno, a ver Amor le dan todas las noches Seguro Por eso Bueno, Ernesto Se me ha ocurrido otra idea Para conseguir clientes A ver, ¿cuál? Cuando hagamos un evento Contratar bailarines Hablar con el Vanilla Hacer una colaboración En un evento Y que nos traigan bailarinas Bailarinas Que no estén ligeras de ropa No me confundáis Eso es para ellos Que igual genera No, no Pero eso es para ellos Y nosotros queremos gente Que baile No queremos que vayan De esta manera Por aquí Pues bailarinas Bueno, pero para eso Necesitamos No hablar para nadie del Vanilla Bueno, bailarín vosotros dos A ver, me refiero Puede ser gente Que no necesariamente Tenga que trabajar en el Vanilla No, pero es que el Vanilla Son bailarinas Profesionales Tú no viste como bailar a Nicole Sí, sí, lo vi Lo vi Pues si traemos una bailarina Se trae un bailarín, ¿eh? Sí, sí Bailarín y una bailarina En el Vanilla también hay hombres Pues entonces ya está Bailarín y bailarina Lo veo correcto Pero es que Vamos, que no tiene por qué ser el Vanilla Podemos poner un anuncio Claro Pero a ver El estilo de baile Que haríamos aquí No es como el del Vanilla También es verdad Bueno, marcamos Eso ya nosotros pagamos Nosotros decidimos Claro Pero digo que la Nicole Esa precisamente Bailar como una geisha No baila Hace que sí La está un poco celosa Me cago en la leche Puta ¿Yo celosa de qué? Otra llamada un tirón En el cuello Ahora vuelvo Ah, vale, vale, vale No, no, de nada No estoy diciendo nada Seguido bien por ahí Hola, buenas noches Hola, buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es el marido? ¿Qué pasó? ¿Venís a tomar algo? Claro Un momentito A ver, ¿qué es esto? A ver Esto En principio ¿Qué es eso? El negocio principal Es una discoteca Pero también tenemos Una discográfica Para grabar discos ¿Pero tú trabajas aquí El resto? No, no Yo soy el dueño ahora Ah, ¿eres el dueño? Soy el puto chéris de esto Joder Qué cabrón El dueño del local A ver, explica ¿Qué es esto? Venga, acompáñame Primero, acompáñame Venga, perfecto Espera Que venga José Ah, sí Es que esto tiene su magia Esto tiene su magia Vale, vale Tú lo ves así Bueno, pues En una oficina Porque evidentemente También trabajamos Con estudios de grabación Pero también Nos dedicamos A loce nocturno Ahora cuando venga José Te voy a enseñar El secreto del local Un sitio discreto Para tomar copas Para disfrutar De buena música Pero sobre todo Tiene buena pinta Sobre todo discreto Porque nadie se va a pensar Lo que hay aquí dentro A ver, José A ver, a ver Al Maverick Que se viene A ver A ver A acompañarme Y luego si tal Le salís a buscar Venga Perfecto Entonces tú abres esta puerta Y dices Bueno, aquí Se empieza a escuchar música ¿Verdad? Sí Se abre otra puerta De seguridad Y aquí a la mano derecha Está la magia Está guapo, eh Muy bien ¿Os gusta? Ambiente Buen ambiente tiene Me gusta Hombre, hombre, hombre ¿Te he visto para algo, caballeros? ¿Qué tienes? Pues de momento Poca cosa Porque no nos han traído El hielo Y la fruta Para las aperturas Pero bueno Si queréis Lo que tengas Lo que tengas Pues bueno Dos cervecillas Eso, eso mismo ¿Te las pones, Sheila? Se me ha pegado el móvil En la mano ¿Qué le pones pegamento? No sé Porque se me ha pegado el móvil En la mano Ahora Madre Mira Mira los focos Que hay Tan guapos, eh Perfecto Y vosotros Ay, mira Ahí está El compañero ¿Qué guays? Ándale, güey Hola Triste Eh, qué Buenas ¿Qué onda? Hola, muy buenas Ando viendo, carnal Que Pues que acaban de abrir, ¿no? Hoy mismo Ya lo hemos abierto Oh, qué barbarie Qué chingón ¿Y quién es el encargado? ¿Con quién tengo que hablar, güey? Conmigo Con él, con él Ah, contigo Pues qué tal, mi carnal Mira, yo soy el Yo soy Mi nombre es Ángel Me dicen Chapulín Y soy el Encargado de los Santos Events Güey, no sé Y seguramente ya has escuchado de nosotros ¿O no? Sí, sí He hablado He escuchado de vosotros, sí Ya Pues mira Si quieres te facilito mi número Hombre ¿De una vez ¿De una vez? A ver ¿Qué tal? Vamos a ir Vamos a ir un poquito Claro que sí Mira, carnal Te paso mi número También tiene nuestra página web Por ahí ¿Sí? Ajá Entonces Si algún día Te gustaría hacer algo con nosotros Güey, pues invitadísimo estás Y nosotros Solo que esta semana no estamos trabajando por cosas y cuestiones Pero Fuera de eso Trabajamos siempre Y muy chingón Le puedes preguntar a cualquier local que conozcas Y que seguramente ya ha trabajado con nosotros Entonces Si te interesa cualquier evento Güey El último que hicimos aquí justo ¿Sí? Con otros dueños Fue la happy hour Pero eran Traer a varios locales Que hicieran como O sea, que tuvieran bartenders Y se enfrentaban unos O sea, era un uno versus uno Haciendo cocteles Ah, eso está guapo Sí, sí Entonces Pues para que te hagas una idea Yo me tengo que ir ahorita Pero como lo vi abierto Dije Voy a ver quién anda por ahí Vale Y paso mi contacto de una vez Vale, güey Pues te digo una cosa Estamos Pensando Ya nosotros algún evento Pero por supuesto Estamos abiertos a sus gerencias Este local Sin problema Este local yo soy el dueño Pero el local es de la ciudad Es para que disfrute la ciudad Exactamente Pues así somos los mismos nosotros, güey Pues Está bien Mi nombre es Me dice Chapolin, güey La neta Chapolin Tú eres Ernesto Ernesto Ceballos Ernesto Listo, mi Ernesto Pues ahí quedamos, carnale Yo me tengo que retirar Pero qué buen lugar Lugar te hiciste Me gusta mucho Me gusta mucho Qué bueno Disfrútalo, mi carnada Y nos vemos Hasta luego Clientes premium ¿Les has cobrado, Sheila? Sí ¿Me decías algo, Ernesto? ¿Qué tal? No digo que se había Escobrado a estos ¿A los de la barra? ¿Les cobró Sheila, no? Sí, sí Les cobró Ah, vale, vale, vale Porque le he escuchado así un poco por tal ¿Y habéis atendido a los del fondo? Los del fondo están esperando unos amigos Ah, vale, perfecto Eh, ¿qué querías de? No, era de los Santos ¿Cómo era? Sí, sí, sí Este es de los Santos Even Porque lo vi en el evento de los coches Estónico No, pues me ha dado su contacto Pues si algún futuro queríamos hacer algo Pues eso Y le he dicho que al revés Que si también Ellos quieren hacer algo aquí Que evidentemente es lo que nos llame Perfecto Porque igual se les ocurre algo Que nosotros no Y nunca está de más Tener contactos Bueno, yo no le comento lo que queremos hacer Pero aquí me ha dicho Que la última vez que tuvo esto un negocio Hicieron una happy hour Que en cada chisme de estos había Uno de cada bar de los Santos Y hacían una competición de coctelería Podemos hacerlo también Está chulo Sí, sí, sí Está chulo Me gustó la idea El suyo más carito Eh, os quedáis vosotros dos en barra Ahí voy yo a la puerta Me siento gente Espera, voy yo por allá Que voy a Asimerme un vasito de agua Venga, tío Nada, nada, chavales El local funciona El local funciona Voy rápido Voy rápido al baño Gracias por ver el video Viva el video Gracias. Gracias. Vale, ya estoy por aquí. Quiero también a por un yogur. Vale. ¿A quién le pongo la factura? ¿O la pongo una cada uno? Una cada uno mejor. Vale. Espérate. Los puntos uno por uno. Perdón, 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 perdón. Un mosquito, no pasa nada. Agresivo. Te doy por aquí la cervecita. Ahí tendrías. Voy al siguiente. Ok. Pazo la cervecita. Voy a ir apuntando lo que se consume. Ahí te paso el móvil para pagar. Perfecto. Y el que falta por aquí. Uh, este sí que está fresco. Y ahí te paso por ahí. Y ahí tienen la cervecita. Muy bien provecho, señores. Paz, recién. Oh. Oh. Está teniendo salida la cerveza, eh. Ya te dije que había que comprar cerveza. Tú que nunca me echas cuenta, Ernesto. No, no, no. A mí me echaste cuenta y bien. Hemos vendido hoy más cerveza que en nuestro anterior negocio. Esa máquina de hielo la tenemos que arreglar, ¿eh? Para no tener que estar comprándole hielo a la gente. Ya, pero ya sabes. Con la pastón que nos ha quedado. Ya, tío. Sí, trabajaba para su coche. Ya que lo tiene. Ah, claro. Pero digo, no tanto, no tanto. Peje también a la gente de vez en cuando. No, pero ya que sí. Que subiera un story o algo en el bar, ¿no? Que nos hagan un poco de promo. ¿Lo crees? Sheila, pasa por allí y dile que si le importa hacerle... Que le hagan una foto para local. Hola. Te lo juro que él ha pagado todo. Ha pagado todo. Ah, vale, vale. Yo le revisaría el bolsillo, ¿sí? No, no, no. ¿Yo para qué? ¿A mí? Ole, claro que sí. Sí, claro que sí. Voy yo para la puerta, Ernesto. Te dejo ahora aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Estamos, José? A ver si cabemos todos. ¿Qué haces tú? Tío, a mí no me deja, ¿eh? No sé. Está gordo, José. A ver. Grande, José. Muchas gracias. No, hombre. Ahora me deja. No, hombre, no, hombre. Si voy al gimnasio, al club de lucho. Eh, Río. A ti no se te veía, Ernesto. Ah, yo lo he intentado. En alguna. Ah, repítela, nos hacemos una de pie. Ah, no, hombre, que no es una tontería. Hay que promocionar el lugar, ¿eh? No, en alguna sí se te ve. Ah, no, ya está, entonces. A ver, voy a hacerme la cuenta del listapic. Creo que ya te lo pasamos. Ah, pues, sí que sales, ¿eh? Sí, ya te he dicho yo, sí. Hay que subir ahora alguna foto al instapic. ¿La subes tú o quién? Eh, José, la foto que me hiciste el otro día, macho, la uso para todo, ¿eh? Gracias a Tinder. Ah, para todo. Al Gringer también, ¿no? Joder. No, eso ya no. No tengo la aplicación descargada, la verdad. Pero esas fotos para la Instagram no valen. Bueno. Bueno, pues luego subo una... Al birriti. A ver si hay una story así en modo selfie, aquí con nosotros. Con las birritas. Ah, coger yo una también. Mentir, perdón. Cabo de Creality. ¿Qué pasa, Pablo? Dio. 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 Gracias. 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 Sí, ahí les va a encargar de las redes sociales, ¿vale? También. Sí, no, no, porque las fotos nos dan mil vueltas. Sí, sí. Pues yo pondría local de ocio nocturno, ¿no? ¿Discoteca? A ver que te vea. ¡Hostia! Esa frase es de Pau. Ah, pues no lo sabía eso. ¿Ya sabes, guapo, para lo que me he pillado hoy? Los trenes y el alojamiento en Sevilla, tío, para ver el 30 aniversario de SFDK. Eso sí, junio en Sevilla, igual me deshago allí. Sí, que refresca, ¿no? Vale, la caja va perfecta, ¿eh? Me cuadran los números. Eso está bien. Oye, pues es una gozada tener un bar y que venga gente, ¿eh? Hombre, sí. La verdad que sí. O sea, es un puntito a favor de tener un bar. Hombre, y no viene nadie para que quiera un bar. Claro, pero... Piensa que tenemos una ubicación privilegiada, ¿eh? Estamos en todo el puto barrio rico. En el centro... Centro y zona rica de la ciudad. Es que es un aparcamiento amplio, una entrada bonita, un local grande, nuestra furgoneta, nuestra limusina... Yo creo que el mejor local que tenemos no podíamos tener. Hay que ir a hacer un día, coger la limusina y darnos, y por ejemplo, ir al parking central, poner... Y hacerle el reclamo... No sé si se podrá hacer eso. Yo creo que sí, ¿no? No, sí. Ponemos ahí una cancioncita de Trials Records. Voy a intentar escribir una de Trials Records, estilo las que hacía... No. No, no, no. Las que hacían en... En Los Ángeles, cuando hablaban de sus estudios de música y tal, ¿sabes? Eran súper... Eran súper corporativas muchas canciones. Ya, ya sé que un jingle no quieres. Ya sé que no quieres un jingle. Me niega a tener un jingle en este negocio, te lo digo. Los Ángeles Custodias, qué gilipollas es. ¿Te gusta el local, Joel? Ah, jingle no, tú tranquilo. Jingle ya tenemos el de la chatarra, con eso bastante. Oye, por cierto, ¿no te llamaron los mexicanos a los que estafas, no? Me llamaron que querían quedar conmigo, les dije que no podía, que estaba ocupado y ellos me llamaron más. Mejor. Diles que vengan, joder. Tiene pinta tan atorio, pero es guapísimo, tío. Voy a llamarlos a ver, a ver si vienen. Por eso, ahora que vengan aquí y encima les metemos unas cervezas por el ojo. Encima. Encima que vienen que paguen. Ese. Juan no está. Tiene el teléfono apagado. Y a ver si está Hernán. No, tiene también tener teléfono apagado. La madre que les parió. Vamos a decir algo bueno en el Market Play o en el Paine Amarilla. Nada. Se vende un cochecito normalillo por 5.000, ¿eh? No está mal, es de cuatro puertas. Nah, yo voy con mi Pikachu. Aunque sí, para ese coche mejor vas con la Pikachu. Hostia. No se gana como mucho dinero aquí. No, está bien, ¿no? Ah, sí. ¿Quién sabe que estamos comprando? Yo ya he dejado entonces el noble alce del chatarreo. Digo que estamos cobrando también royalties, tío. Que claro, yo con esto he comprado algunos masters que tenían aquí antes. Ah, ya. Y nos dan unos royalties y ya está. Quiero mirar una cosa en la gestión del negocio. La caja va perfecta, ¿eh? No, no, no quiero mirar la caja. Quiero mirar. ¿Tú crees que deberíamos mejorar nuestro almacén? ¿Tú crees? ¿Ya? ¿Para qué? A ver, vamos a ver cuánto entra en el almacén. Hola. Hola, muy buenas. ¡Giii! ¿Qué tal? A ver cómo era esto. A echar un vistacillo. Pues venga, acompáñame. Vente. Te llevamos para dentro. Este solamente era el hall de entrada. ¿Ya me he abierto hoy o qué? Ya. Sí, hace un ratillo. Hace una hora, hora y pico. Aquí es donde se obra la magia. ¿Te ponemos algo más, Garrett? Venga, pues ponle. ¿Una cervecita? Una rubita, venga. Venga. Espérate. Déjame pasar en esto, por favor. Esta barra aún te me hace incómoda. ¿Os quiero la cerveza o se la sirvo yo? Sirve la cerveza, yo le pongo a la facturica. Ahí te pongo para pagar con el TPV, ¿vale? Ahí te. A poquinao. Perfecto, gracias. ¿Tú le sirves la cerveza, verdad, Ernesto? Sí, sí, ya la tengo por aquí. Ahí está. ¿Y qué? ¿Cómo va la apertura? Bien, la verdad, bastante bien. Nos pensamos que iba a venir menos gente hoy. Se han pasado gente, sí, ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, poco a poco, a cuenta gotas. Ya hemos llevado bastante grupito. Pero bueno, se va conociendo poquito a poco el local. ¿Pero es? Para no tener cócteles aún, porque no nos trajo el proveedor hielo y demás todavía, bastante bien. Hacen falta, hacen falta los locales, que está todo el mundo robando nomás. A la gente, hacen robar a la gente. Nosotros intentamos montar un negocio legal. Nosotros somos legales. Esto está todo montado a través de reventarnos las pardas, cogiendo esa tierra como cabrones. Ya. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, container a container, míralo cómo ha montado. Bueno, Ernesto, voy para la puerta y viene más gente, ¿vale? Sí, la puta es... Cuidado aquí con el cócteo más caro en la barra. La única puta del negocio es ese. Y como no, hasta que no lo conozcan, la gente no sabe para dónde ir. Hombre, ya la conocerán poco a poco. Tranquilo, ya nos encargamos nosotros. Tenemos que hacer un tour en Instagram, un videotour, para que sepan cómo entrar. Claro. Yo, voy a ver al flash. No veo al flash, Sheila. Me cago en él, parece real. Yo no sé si eres flash o el faro de los barcos. La linterna de Bear Grylls. Parece un faro, tú. Y que, ¿qué tal te ha ido el día? Pues bueno, bien. Mientras no te hayan atracado, es un buen día en esta ciudad. ¿Cómo me han atracado? ¿Te han atracado alguna vez? A mí una, a Alex otra, a otro compañero que tenemos por ahí. Hoy le han intentado dar el palo, pero con la casualidad que pasamos con el coche, ha hecho a correr y ha metido en el coche. Actualmente está peligroso, la gente está un poquito de a ver qué pilla. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Ni me han intentado? Ah, pues a nosotros sí, nos deben de ver cara de gilipollas. ¿Pero por qué zona andáis, tío? Pues hombre, como recogemos chatarra, pues no andamos por buenas zonas. Vamos a ver, ya a ver. ¿Pero qué os roban? ¿Estando de... ¿Recogiendo? No, recogiendo no, pero cuando recoges tienes que ir por los callejones y a veces te sorprenden los callejones. Cabrón, ¿y tú? Nada, se espera en el momento ideal. Eso es de perro, ¿eh? Nada, eso es de ser mala gente. Encima robar al pobre. Ya no se respeta el código del barrio. Aquí la gente te interesa nada más dinero. Ya. Dinero, 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 dinero. Además no solo soy bien. Sirenas de la policía. Un coche corriendo. Uno que echa un atraco. ¡Hala, venga! ¿Para ni gastarlo? ¿Después para ni gastarlo? Nada, nada. Para que no os paren a disfrutar ni nada. Para luego comprarse un coche más rápido para seguir haciendo atracos. ¿Y tú dónde curras? ¿Se puede saber? Yo en un baulague. Ah, bueno, bien. ¿En cuál? El que está en la universidad, para arriba. ¿Sabes cuál es? ¿El que rule? Sí, sí, sí. Le conozco, le conozco. Ahí curra Carlos, ¿no? Sí. Sí, Carlos, buena gente. Hombre, ya ves máquina. Menos mal que me pilló el primer día que bajé de aquí en el aeropuerto y me acercó a la ciudad. Que si no me veía alquilando una bicicleta mierda. Joder, yo tuve que venir en bici hasta ya tiempo he dicho, ¿eh? Buen paseo, ¿eh? Pum. A la 50 para por la bici. A darte el paseo por la ciudad. A ver, qué batería tenía ahí. Hombre. ¿Te gusta la música? Sí, la verdad. Acompáñame. Te voy a enseñar a... Has caído bien. Además, alguien que curra con Carlos es de fiar. Te voy a enseñar dónde está el futuro de la industria musical. Armai. A ver, que esta puerta a veces hay que echar la gracia. Hay que echar la gracia a veces. Por aquí. Coño, vos grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a enseñar dónde se va a generar la magia en el futuro. Yo, hombre, loco. Hombre, aquí vamos a traer los mejores artistas de la ciudad. Para conseguir un par de estos más. Número, disco de oro y de platino, ¿no? Hombre, la puta es que no lo podemos revender nosotros que somos chatarreros. Pero en el traspaso ponía que los teníamos que respetar. Joder. Del oro al aluminio hay un puñado, ¿eh? Por eso, por eso. Por eso, si conoces a alguien que le pueda interesar grabar aquí una maqueta. Pero ya está ahí activo. Ya está activo esto. Bueno, dentro de poco, dentro de poco. Pero hay que negociar. Yo no voy a meter aquí a grabar a cualquiera. Madre mía, aquí pila botones. Hombre, los medios, los bajos, los agudos. Multiefectos. Multiefectos. Encima, mira, tenemos monitores KRK que van de puta madre. Aquí tenemos los loopers. Esto va a canelita fina, canelita fina. Esto es un estudio potente, ¿eh? Hombre, potente, potente. Meeting room. De oficio. Joder. Nada, tenemos de todo. Eso es lo que aquí cuando firmemos los contratos discográficos de la gente, pues aquí. Mira, aquí en la sala de reuniones con los artistas. ¿Y a qué? Para firmar los contratos. Enseñale la sala para firmar el contrato. Pues aquí la saleta para firmar los contratos. ¡No ve! ¡Qué pila de disco, tú! Todos. Si no lo podemos vender, ni uno. Pero bueno, tú di que con estos, cuando hemos comprado local, nos han dado los másteres. Estamos cobrando los royalties que nos generan estos. Madre mía, aquí se manea, ¿eh? Aquí hay billete, chao, tú. Aquí hay billete. De momento poquito, poquito, poco a poco. Pues si conoces a alguien que le pueda interesar la música, ya sabes dónde tiene que ir. Venga. Apuntado lo llevo. Yo si me animo algún día. A ver si te animas algún día a hacer... Yo si de barra fuerte, ¿eh? Barra fuerte, eso es lo que buscamos aquí. Le buscamos... El auténtico sonido gángster de los santos. ¿Lo estás escondiendo? No, estoy haciendo fotos. Ah, vale, digo. A ver si ya teníamos cucarachas y acabamos de abrir. ¿Soy los tres de los dueños o qué? Somos socios, sí. Un porcentaje cada uno, ¿no? Un porcentaje cada uno. Yo me voy a encargar un poquito más del tema de grabación. Ellos de la hostelería y grabación también conmigo, hombre. Por supuesto, un poquito todos en todo. Hombre, yo pues ya, todo el mundo es codo. Ahí, ahí. Pues hemos pedido que... Sí, dime. Que si nos apoya todo el mundo, va a algo, hombre. A ver, si no que nos quedaba mala vida y atracar. Pues vamos a abrir un negocio. Arriesgarle la pela. Farta, farta de emprendedor aquí. Nada. Todo el mundo... Los únicos... Los únicos en esta ciudad que de verdad lo hacen bien, los badulakes y los bares. Luego los talleres que cobran una pasta. Acabo de decir, parece que ponen tornillos de oro. ¿Qué tal funciona la cuenta, Alex? Den en Stapic. Ahí está Sheila pegándole bien duro. Bien, bien, bien. Voy a seguir, Inge. En esta pila crea, a cuenta. Triad Records. Aún tenemos que crear la del verde. Poco a poco. Primer seguidor, eh. Un grande MacGarret. Por cierto, no sigo yo ni la cuenta nuestra, soy gilipollas. Ya, 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 ya. Sí, yo el primero. Ahora, ahora, lo voy a seguir, hombre. Cuando llegueis a los tres millones, acordarse, ¿eh? Sí, no, no, no. Nos acordaremos de ti. Cuando lleguemos a los tres millones, te grabamos el disco gratis. Quiero que me haga un vídeo para el local. Mira, ven conmigo. Con esas barritas que tienes tú ahí. Ven. Ya, a ver. Yo suelto barra como un panadero. ¿Y sigue bien el ritmo? ¿Tienes flow o no? Depende de la base. Depende, depende. Que me adapto a todo, en verdad. Tenemos que... Ya tendré que hacer unas producciones aquí gordas para poner. Pongo luego hay... Joder. Una batalla en Día de Gallos molaría, ¿eh? Pues sí, la verdad. Pues, me lo voy a pensar. Y eventitos hacen falta. Tú que estás esto muerto. No, ya tenemos pensados... Mira, hemos abierto hace dos horas y ya tenemos pensados igual eventos para meses. ¿Qué tenéis? ¿Una semana, gordosí? Queremos hacer dos al mes, más o menos. Tenemos pensado el de... La batallita de Día de Gallos, un concurso de talentos... Luego, una especie aquí de reality en los sofacitos para que la gente se conozca. Pues eso de citas rápidas, de ir cambiando. Una geisha busca esposo. Samurai busca esposa. Está bien pensado, la verdad. Poquito a poquito, poquito a poquito. Oye, para darle un poquito de ritmo a la ciudad. Ya. Así, por lo menos, igual están aquí la gente y los policías no están, nos lo agradecen. Los policías tienen que estar hartos, ¿vale? Por eso, por eso. Si les hacemos aquí eventos y la gente está tranquila, pues por lo menos no tendrán que trabajar tanto ese día. Ya, a ver. Bueno, familia, os veo que he tardecido ya. Vale, caballero. Venga, descansa, tío. Esta es tu casa, ¿eh? Primer seguidor, esta es tu casa. Hasta luego. No sé. Necho, ven. Voy, voy. Le he dicho a Sheila, le da la idea. Ah, de hacer un... Yo lo he pensado, un vídeo entrando hasta el local, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Ese vídeo hay que hacerle y así a la gente... Hay que hacerle... Que se vaya parando un poquito, otro poquito, tú sabes. Hay que hacer vídeo tutoriales. Espera, bueno, en un ratito me voy a ir yo también a... ¿Te vas a ir a dormir? Yo creo que voy a empezar a dormir aquí, ¿eh? Sí, sí, tenemos dos sitios. ¿Sabes qué tenemos aquí tan bueno? ¿Para qué me voy a ir a dormir a otro lado? Pero no vaya a dormir esto de aquí de la puerta. Aquí te puedo ir a limitarte para el pelo. Me voy a la oficina. No, me voy a la oficina, arriba, la del CEO. Bueno, aquí tenemos unas sillas muy cómodas. No, pero... Y el sofá que hay ahí arriba lo del CEO, ¿quién lo va a usar? Yo. Bueno. Pues dormimos juntitos. Juntitos, Gurgait. Bueno, yo duermo sin en la sala de grabaciones, así, dando... Ven, ven. Dándole un abracito a... ¿A quién vas a abrazar? Bueno, abrazando a la mesa mezclas. A la mesa mezcla, ¿no? Claro, pero... ¿Es el mayor amor de tu vida ahora después de la Pikachu? No, la Pikachu es la primera. Por lo tanto, después de la Pikachu. Si pudieras subir a la Pikachu aquí, imagínate. Ah, mira, mira, mira dónde voy a dormir yo. Aquí hay dos sofás. ¿Y en el otro lado? Mira, tienes ahí uno para Sheila y tú. Ahí puedes dormir con la Sheila. Aquí dormimos Sheila y yo. Y tú en la otra, ¿no? Joder, si pudieras subirme la Pikachu y dejarla aquí. O al revés. Allí hay dos sofás. Y hay uno. Tú te duermes en la CEO. Ya que eres el jefe. Y nosotros en el estudio. Pero yo quiero ver... Pero tú prefieres el estudio, ¿no? Sí, mira, mira. Y luego, mira, me pongo aquí para por la noche. Mira, por la noche, ¿qué hago? Pues me pongo aquí Pokémon. En estas pantallas. Hazte con todo. Un día voy a intentar meter la Pikachu aquí dentro, ¿eh? Hay que hablar con el de los accesorios Otis, ¿eh? Entra, entra. Quiero un problema, ¿no? ¿Qué? No. Nada, nada. Habrá que hablar con los de los accesorios Otis. Sí. Hemos acertado de pleno con el local, ¿eh? La verdad que sí. A mí me parece el local más guapo de la ciudad. Yo ahora ya me saldré de servicio, más que nada, porque... Va a cerrar el local. Y a chatarrear ahora cuando te vayas. ¿Vas a chatarrear o qué? Ah, me... Algo habrá que hacer. Ahora ya no creo yo que vaya a tener más clientes. No, no, ya la gente... Ahora cuando tú te eches la fiesta yo iré a chatarrear un rato. Pero no está mal, no está mal. Lo malo de dormir aquí es que no podemos dejar coche todavía por aquí. Tenemos que hablar de esto un poquito. Ya, eso es verdad, eso es verdad. A ver si nos pueden habilitar el parking de ahí abajo, ¿no? El parking nuestro, a ver, nos lo habilitan. Sí, eso estaría bien para la gente, pero bueno, está un poquito alejado, ¿eh? No, está ahí atrás, a ver, da la vuelta. La mayoría de los parking está un poquito lejos. El del Vanilla, por ejemplo, está en la otra calle, ¿eh? El del Vanilla es el que está en la tienda de ropa. Ya, bueno. A ver, tú hablas con ellos, a ver, y después. Pues bueno, pues estaría chulo, ¿no? Tener ahí un... Sheila la ha pegado dura lista, ¿eh? No, no, lo ha dejado que da gusto, ¿eh? Y ya haremos birdie también y demás. Dale like a todo, ¿eh? Bueno, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Poco a poco. Ah, no, somos los putos amos del... En el Instapic ahora. No, no, y hace vídeos guapos, ¿eh? Joder, la Sheila, tú. Voy a mirar la caja. Vamos a ver. Yo estaba ligándote ahí a la chavalilla diciendo que era el jefe. ¿Antes? Hombre, no lo soy. ¿Qué me ha ligado? Estaba contando unos chistes más malos que su puta madre. Yo ahora mismo te digo una cosa. Esto no es... ¿Eh? ¿Nesto? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Me voy a tragar un poco, tío. Que no es el que yo ya, ahora, ahora que me voy a estar, voy a tratar a todo el mundo igual, tío. Yo no estoy ligando con nadie, ni con hombres, ni con mujeres. Ah, sí me gusta. Quiero que consuman. Entonces les trato... También tiene que tragar cinco chistes malos y encima no tomo ni una cerveza. Eso es lo peor de todo, que la tía no se ha tomado ni una y el otro tampoco. Solo se le ha tomado el morenito. Porque yo creo que están más pelados que tú y que yo. O sea, no han trabajado tanto la chatarra. No, no creo que haya entrado tanto la chatarra como yo. Nadie ha trabajado tanto la chatarra como yo. No, no, hombre, tú eres el número uno de la chatarra. Oye, rey chatarrero. Pero vas a seguir con el negocio y todo, ¿eh? Hombre, alguien tiene que meterle dinero a este negocio aparte. Oye, no está mal el sueldo, ¿eh? No, tenemos un buen sueldo. No está nada mal el sueldo, tío. O sea, realmente, ¿eh? Si trabajamos aquí un poquito, ya nos da para cositas, ¿eh? Hombre, yo creo que he pillado dos mil y algo en este rato. Es que yo en este día ya me habría comprado la Pikachu. Sí, tío. Por eso, en un par de días de curro, haces la Pikachu, ¿eh? Pues sí, voy a hablar con esta gente para que nos pongan el... Y esto que todavía no podemos hacer los cócteles. Cuando podamos hacer cócteles, no vamos a quitar el día haciendo cócteles. Eso sí que va a subir pasta, los cócteles. Sí. Pues nada, muchacho. Voy a aparcar la Pikachu. Venga, Ernesto. Y cuando os vayáis, cerráis, ya sabéis. Sí, estoy tranquilo. Mañana vendré un poquito más tarde que hoy. Acuérdate de salir de servicio, ¿eh? Eh... Acuérdate, no lo voy a hacer ahora. Cámbiate de ropa, Iguerante. Eh... Ah, ahora... Si no, no va a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque el alma... El... Ah, vale, vale. Sí, sí, me cambio ahora. Sí. Claro, 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 claro. Pero las puertas sí las podemos abrir y cerrar, ¿no? Las puertas sí, las puertas sí. Pero cambiar este de ropa no. Vale, perfecto. Yo voy a esperar aquí dos o tres minutillos más. Que me tienen que hacer el ingreso de esta última hora y ya me voy. ¿Qué tal, moza? Bueno, pues voy a aparcar la Pikachu y me marcho. Venga, Ernesto. Voy a... Descanta. Ah, aquí estoy fuera de servicio. Yo creo que en vez de chatarrear me voy a poner con la web. Perfecto, perfecto. Con la web de la empresa. Hay que... Párenla bien. Si no vas a chatarrear lo puedes hacer ahí en barra mientras viene gente, sin problema. Hombre, sí. Pues nada. Mañana nos vemos. Venga, nos vemos, Ernesto. Hasta luego, Sheila. Hasta mañana. Si ves algo que no te guste de la web, ya sabes, me contactas por allí y yo te digo, ¿vale? Vale, perfecto. Yo voy haciendo la normativa nuestra y demás. Muy bien. Venga. Pues voy a por la Pikachu y me voy. Venga, nos vemos, Ernesto. Bueno, chavales, lo vamos a hacer por aquí. Eso sí, voy a aparcar la moto porque aquí abajo no puedo. A pesar de que es un parking, pero bueno, a ver si nos nos facilitan uno. Pero nada, el local está de locos. Locos, me gusta mucho. Me gusta mucho. Es mentira, que sea yo el dueño y vaya en una puta... Scooter de mierda. Vamos a ponernos el casquito, ¿no? Bueno, algo ha fallado porque yo llevo casco. Vale, y a ver dónde hay un parking cerca. Yo creo que es más cercano. No es... Pero es justo. Ah, bueno. Este, el motel de la playa, ¿eh? Me gusta la localización. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ernesto va a aparcar la Pikachu. Y mañana más. Y no mejor porque hoy ha sido un gran día. Me gusta mucho el negocio. Y dejamos por aquí... Y dejamos por aquí... La mochilla. Pues nada, chavalada. Me voy a... Poner por aquí. Pues nada, chavalada. Mañana... Nos vemos. Adiós.